Vamos a iniciar la última sesión de este curso con el coloquio que en principio se ha denominado Cubiertas Arquitectónicas en México, aunque la verdad es que estamos dando toda la libertad a los ponentes para que traten el tema que consideren que es más interesante. Bien, yo aprovecho para agradecer a la facultad, a la dirección de la facultad por la disposición de que esto se lleve a cabo y el apoyo que hemos tenido para esto, a la división de educación continua que ha movido toda la cuestión de la logística para que esto pudiera celebrarse y decir que nos consideramos muy afortunados de tener al doctor Santiago Huerta y de haberlo tenido durante una semana completa. Quedan algunos pendientes, le quedan algunos pendientes porque habíamos dicho de ir a ver las bóvedas de la Mixteca en Oaxaca y eso será una asignatura pendiente, otra será que vayamos a ver las del Estado de Hidalgo, las de los agustinos en el Estado de Hidalgo, otra más será que vayamos a ver las de Guanajuato y Michoacán, Yuriria y demás, otra más que vayamos a ver la Catedral de Mérida, en fin, tenemos todavía muchos viajes a que vamos a tratar de convencer al doctor Huerta de venir. Hay que decir que quizá lo más importante que hemos visto en estos días es que tenemos en nuestra facultad y en general en las escuelas de arquitectura la necesidad de renovar, de traer de nueva cuenta líneas de conocimiento que teníamos hechas de lado, que teníamos perdidas, tanto desde la licenciatura, esos enfoques que no estábamos explotando desde hace medio siglo, para los análisis de las estructuras en posgrado para estudiar las patologías con estas herramientas que nos da la estática analizada a base de la cuestión de la geometría, o sea, este rescate de la geometría como la gran herramienta no sólo para el diseño, sino para el análisis de las estructuras. Entonces, creo que esto nos servirá, nos ayudará a revisar, fortalecer nuestros planes de estudio, nuestros enfoques, inclusive las intervenciones, las intervenciones que normalmente se llevan a cabo de parte de quienes tienen la conservación del patrimonio como su responsabilidad y qué bueno que está aquí con nosotros el arquitecto Raúl Delgado, que estará con nosotros a lo largo de toda la mañana. Tenemos un programa muy apretado, muy, muy apretado, son intervenciones casi todas de 15 minutos, tendremos un receso a las 11.30, la mesa redonda y la clausura a partir de la de la una de la tarde. Entonces, no nos podemos extender, vamos a ser muy estrictos con los tiempos, con los ponentes a quienes agradecemos su comprensión y con ustedes porque no vamos a poder tener el diálogo después de cada intervención, el diálogo tendrá que ser en los espacios que tenemos entre un bloque y otro. Bien, entonces yo dejo el micrófono al doctor Santiago Huerta. Buenos días, voy a hablar de la historia de la construcción como una disciplina y de la utilidad que puede tener esta nueva disciplina en el contexto del patrimonio. El interés por las técnicas de reconstrucción de épocas anteriores siempre ha existido. Vitruvio, cuando escribe su tratado, se basa en tratados anteriores que ya se habían perdido de autores griegos. En las sucesivas ediciones de Vitruvio, pues también ha habido un interés por interpretar las ruinas, esta por ejemplo de Rusconi. Asimismo, sabemos que cuando Brunelleschi y Donatello empiezan, digamos, el Renacimiento, pues lo hacen con un estudio previo, sistemático y exhaustivo de las ruinas romanas. De manera que, aunque estos estudios no tenían un carácter sistemático, ese interés por la construcción de épocas anteriores siempre ha estado y era un interés práctico, si se quiere, porque había que seguir construyendo con esos mismos materiales que eran la mampostería y la madera. Piranesi dibuja los monumentos romanos, pero también hace hipótesis sobre la constitución interna de esos monumentos. Algunas son fantasiosas, incluso se inventa cosas. Sabemos que la cúpula del Panteón no tiene esos nervios, sí el arranque, pero no la cúpula, etc. Pero hay un interés evidente en formular hipótesis y realizar análisis. Y la única manera de avanzar en algo es formular hipótesis y luego verificar si las hipótesis son ciertas o no. Fischer von Erlach, que publica lo que se considera el primer libro de arquitectura, pues también hace este tipo de dibujos donde hay una intención de análisis constructivo. Es en el siglo XIX cuando este interés se va concretando. El gran tratado de Rondelet sobre el arte de batir, el arte de construir, está lleno de referencias históricas y de pequeños ensayos históricos que él fue escribiendo antes en su estancia en Roma y que luego compiló en este tratado que influyó durante todo el siglo XIX y todavía hoy es una fuente básica para cualquier persona interesada en la construcción histórica. Ahí se ven, de nuevo, copia el dibujo de Piranesi con esos arcos inventados, la estructura de la cúpula de San Vital en Rávena con tubos huecos, el mausoleo de Diocleciano, un espalato, el detalle de las vasijas que sirven en Rávena para hacer los rellenos. Es decir, que Rondelet no se limita a explicar la construcción que se haría en su época, sino que incorpora una parte muy sustancial de historia de la construcción. Y en eso es imitado por todos los tratadistas de construcción a lo largo del siglo XIX. Es a mediados del siglo XIX cuando ese interés más o menos difuso se concreta en trabajos especializados. Robert Willis en 1842 publica un fantástico artículo, casi un libro de 100 páginas sobre la construcción de las bóvedas en la Edad Media, donde realiza un análisis sobre la geometría de los nervios, la construcción de los enjarjes, las claves, el dibujo. Y bueno, acompañado de estos espléndidos dibujos analíticos, fruto de numerosas visitas, en el archivo de Cambridge se conservan los dibujos originales de Willis y él realizaba decenas de dibujos previos para por fin llegar a esta concreción. Estos dibujos fueron copiados y reproducidos una y otra vez a lo largo del siglo XIX y también en el XX. De Violet Leduc, pues poco hay que decir, todo el mundo lo conoce. Su estudio de la arquitectura medieval, que se sintetizó en el gran diccionario, pues ha influido a sucesivas generaciones de arquitectos. Violet Leduc fue acusado de lanzarse demasiado o pronto a formular teorías, de hacer una historia novelada, pero sin duda él tenía un conocimiento técnico de la construcción gótica enorme. Y este interés, ya digo, era por una parte puramente histórico y también era práctico. Él intervenía en esos edificios y también construía nuevas bóvedas, etcétera. Choisy es quien por primera vez enuncia de una manera formal los objetivos de la historia de la construcción. En el prólogo de su primer libro, El arte de construir en Roma, el arte de Batir, Ché Légomen, él dice que los edificios de la arquitectura se han estudiado muchas veces, pero pocos sabemos sobre las técnicas de su construcción. Y entonces él se impone la tarea de explicar esa construcción en base únicamente a lo que él ha podido observar en los dos viajes previos que hizo y a los documentos romanos, el Vitruvio y otros documentos que había. Y de nuevo publica estos dibujos analíticos espléndidos donde explica de una manera clarísima la construcción romana. El libro de Choisy no está, como dicen los ingleses, outdated, no está desfasado. Realmente, las hipóteses de Choisy forman ya parte del conocimiento común y muchos historiadores de la construcción romana se olvidan de dar a Choisy porque consideran que lo que Choisy enunció era algo obvio. No es obvio, antes de él desconocíamos la ejecución del hormigón romano, la función de los nervios embebidos y muchas otras cuestiones que aparecen descritas magistralmente en su libro. Después publica otro libro, L'Art de Batir le Bizantin, El arte de construir en Bizancio, y de nuevo hace el mejor análisis sobre la construcción y la geometría de las bodeas bizantinas, realizando hipótesis plausibles y a mí no deja de asombrarme que este libro esté hoy prácticamente olvidado por los estudiosos bizantinos. Otros autores, como Joseph Turm, un arquitecto bávaro, pues en ejercicio, él construyó muchos edificios, pero tenía un interés genuino por la construcción en la antigüedad. Publica un manual de construcción romana, luego otro manual de construcción griega y también un manual sobre la construcción en el Renacimiento, la arquitectura del Renacimiento, Baukunst, de Renaissance. Estos dibujos analíticos de Durm evidentemente trascienden el mero estudio de la geometría y relacionan la geometría con la construcción, realiza hipótesis, interpretaciones, no hace falta, digamos, casi más que el dibujo para entender los principios básicos de la geometría de la construcción de la cúpula de Santa María de la Flor o de San Pedro. Estos son dibujos del libro sobre la construcción en Grecia, y le explica, pues, él recogió herramientas, las espigas que unen los sillares, la construcción de los sillares, etc. Hay un interés que va más allá de los estilos, aunque él, evidentemente, también estaba interesado en el tema de los estilos. Una buena parte del libro tiene un contenido muy técnico. Hacia finales del siglo XIX aparece algo nuevo y es la incorporación de los estudios de estática y de equilibrio también en el estudio de la historia de la construcción. A finales del siglo XIX, gracias a la estática gráfica, se podían ya analizar edificios completos y este profesor, Mormann, en la segunda edición del Tratado de Ungeviter, en 1890, pues, incluye por primera vez en el estudio del gótico este tipo de análisis estáticos que, por cierto, son completamente correctos y que podrían ser aprovechados hoy día para cualquiera que se quiera estudiar este manual en alemán, pero que también estuvo traducido en inglés y está accesible ahora en internet. ¿Qué pasó con esto? De repente, bueno, de repente, durante todo el siglo XIX hay un avance de los nuevos materiales, del hierro fundido, el hierro forjado, el acero, el hormigón armado y hay una, en el siglo XIX hay una coexistencia, ¿no? Esa batalla se decide a principios del siglo XX en favor de los nuevos materiales, llega la arquitectura moderna, la arquitectura moderna arrasa, barre todo este conocimiento que se ha ido acumulando a lo largo de siglos o milenios y digamos que lo aparta, ¿no? Es curioso ver que no desaparece del todo, ¿no? En las escuelas, algunos profesores, pues, siguen pensando que eso es un tema de interés y otros, pues, ya son demasiado mayores para cambiar de opinión y hay un documento muy curioso en la escuela de arquitectura que son los apuntes de construcción de Luis Moya en los años 1920, ¿no? Luis Moya que luego fue gran arquitecto y construyó muchas bóvedas también, pues, estos son los apuntes de clase, ¿no? Y ahí en esas clases se pueden ver de nuevo los mismos dibujos de Violet, de Durm, de Robert Willis, ¿no? Aquí está otra vez el Panteón, ¿no? La clase en el decenio de 1920 no hablaban de la arquitectura moderna sino de este tipo de arquitectura histórica. Entre 1920 y 1950 el interés por la historia de la construcción ya no es de arquitectos principalmente, ya no es de ingenieros, es de historiadores, de arqueólogos, de medievalistas y entonces el debate se vuelve puramente académico, ¿no? Suasi, Violet, Joseph Durm, evidentemente, tenían, aparte del interés académico o investigador, tenían un interés práctico. Ellos querían construir mejor, querían construir como construyeron los mejores constructores. En 1930, pues, ya se construye de otra manera, eso no está de moda, etcétera. Entonces, pues, por ejemplo, en España está el caso de Torres Balbás, un historiador de la arquitectura, pues, que habla, pues, sobre las teorías de la construcción gótica, ¿no? Es interesante este primer artículo que publica en 1920 con el título de cómo evoluciona una teoría de la construcción, ¿no? En castellano yo creo que es la primera vez que se habla de historia de la construcción, pero ya digo que Torres Balbás interviene en un debate que pertenecía a los arqueólogos, a los estudiosos, no tenía nada que ver con la construcción. Las cosas tardan en morir, ciertamente, ¿no? En 1947, cuando Rafael Fernández Huidobro gana su cátedra de construcción y sus apuntes están en la escuela, pues, en 1947 los apuntes vuelven a ser no de la construcción moderna, sino de esta construcción histórica que había sido recogida en los tratados del siglo XIX. En 1947, en España, la situación es la de la autarquía, ¿no? España estaba aislada, desde luego el régimen de Franco miraba con enorme sospecha cuando no desprecio a la arquitectura moderna y eso, pues, favorecía, digamos, esta permanencia de la construcción histórica. Fernández Huidobro evoluciona, a mí me llegó a dar clase, ¿no? Justo el año que se jubilaba y entonces, pues, ya al final, pues, evidentemente, también habla de cascarones, de velas, de estructuras tensadas, pero en sus clases, pues, seguía contándonos algo de la construcción tradicional, de la construcción romana y, sin duda, mi interés, pues, viene de alguna manera también de aquellas clases, ¿no? El hilo no se llegó a romper del todo, ¿no? En esos mismos años 40, pues, también hay otra muestra de este interés que se mantiene, por ejemplo, este libro de Friedrich Hesse, La forma y la construcción en la arquitectura, que se tradujo al español, publicado por Gustavo Gilly en los años 1950. El mismo autor, pues, publica un librito sobre la construcción de bóvedas, donde sugiere el empleo de modelos, ¿no? Algunos de ellos muy ingeniosos. Otro autor, Franz Hart, explica la construcción, en 1948, la construcción de las bóvedas góticas. Tunisen, un ingeniero arquitecto danés, pues, publica este libro sobre construcción de bóvedas, un libro que escribió durante la guerra, al ser represaliado por los nazis, solamente le dejaban escribir. Luis Moya publica otro libro. En 1950, Truñó escribe un libro sobre construcción tabicada. Fernando Casinello, catedrático de la Escuela de Arquitectura, en los años 60, publica también libros sobre bóvedas y cúpulas de ladrillo. Fitchen publica también un libro sobre la construcción gótica. Es decir, que no se llega a romper el hilo y en los años 80 hay un renacer del interés por la historia de la construcción que se manifiesta en estudios arqueológicos. Se funda la Costraso Histori Societe en 1983 y se empiezan a fundar distintas sociedades. Al mismo tiempo, se publican trabajos de arqueólogos sobre distintos tipos de construcción y, digamos que a principios de este siglo, pues, ya se empiezan a volver a publicar, pues, bastantes libros sobre la historia de la construcción. En España empezamos a publicar, gracias al apoyo de Ricardo Aroca, pues, una serie de libros, algunas traducciones, algunos libros nuevos, por ejemplo, estos de Heyman, tratando de recobrar este interés por la historia de la construcción. Y se empiezan también a hacer congresos y a fundar sociedades nacionales. En España, pues, ahora en San Sebastián se hace el décimo congreso nacional, el segundo congreso internacional hispanoamericano. El tercero va a ser aquí en México, ¿no? Ha habido un grupo de académicos entusiastas e incautos que se meten en un... no saben dónde se han metido. Hay congresos internacionales, el año que viene se celebra ya el sexto congreso internacional en Chicago. De manera que la historia de la construcción, pues, se ha ido configurando como un campo de investigación y pretendemos que se configure como una disciplina, ¿no? Queremos que reciba un reconocimiento académico pleno que no lo tiene, que se creen cátedras de historia de la construcción y que estas enseñanzas, pues, estén accesibles, por ejemplo, a la gente que trabaja en patrimonio, ¿no? Que necesitan de la historia de la construcción. La historia de la construcción es una disciplina autónoma per se, pero desde luego es una disciplina también útil a muchas otras, ¿no? Entonces, en eso estamos y yo agradezco mucho la invitación que he recibido de aquí, de la UNAM y la acogida que he tenido. Animo a todos los presentes a ayudarnos a seguir en esta tarea, pues, yo creo que merece la pena, es un poco ardua, pero merece la pena. Gracias. Agradecemos mucho la intervención del doctor Santiago Huerta y es el turno ahora del doctor Roberto Melli. Doctor Roberto Melli es investigador emérito del Instituto de Ingeniería. Él tiene una larga y muy brillante carrera en distintos ámbitos, en la cuestión de estructuras actuales de concreto, en la normatividad, con aportaciones muy importantes a la normatividad. Fue director del Senapred, el centro para la prevención de desastres y desde luego en el grupo de ingenieros que estudian las estructuras históricas, las estructuras, las grandes estructuras de mampostería es sin duda un guía indiscutible. En el trabajo de catedral, de la recuperación geométrica de la catedral, tuvo un papel fundamental, fue parte del núcleo del grupo que se hizo cargo de esos trabajos, que definió el camino a seguir y que luego vigiló los trabajos de manera muy cercana. Entonces, para nosotros es un honor tenerlo en este evento, aunque sea con las limitaciones del día de hoy. Bienvenido, doctor Melli. Buenos días a todos, muchas gracias por la presentación, doctor Cortés Rocha y lo que pienso presentar en los próximos minutos es a un tema que me ha interesado desde que estoy involucrado en la problemática de la rehabilitación estructural de los edificios históricos, es la manera en que los modelos arquitectónicos y constructivos que venían de España fueron ajustándose a las condiciones que encontraron en América, principalmente en México, y sobre todo cómo cambiaron estos por dos efectos, el de los sismos, que encontraron una novedad, una situación diferente que encontraron en buena parte de América, y de los hundimientos del subsuelo, que es una condición muy particular de la Ciudad de México, aunque se está generalizando porque los mismos errores que hemos cometido aquí se están cometiendo en otras partes, errores no arquitectónicos ni estructurales. Bien, entonces comencemos por decir que los conocimientos que había, voy a enfocar primero solo a la parte sísmica, después hablaré de los hundimientos. Los conocimientos que había cuando llegaron los conquistadores sobre los efectos de los sismos y cómo enfrentarlos no eran del todo nulos, eso se demuestra en algo relacionado con los dos primeros virreyes. Antonio de Mendoza había subrayado en la versión que tenía del texto de León Bartista Alberti, un párrafo que decía que el edificio el edificio abovedados son muy seguros contra inciendos, no lo voy a leer literalmente, pero los de madera serán menos dañados por los terremotos y los primeros son más robustos contra el tiempo, desde luego los primeros son mucho más interesantes y mucho más atractivos. Esto guió probablemente algunas de las disposiciones que él dio en cuanto a la traza moderada que tenían que tener los edificios conventuales y los edificios en general. El siguiente virrey también sabía de esto porque una carta que mandó al rey Felipe II, muy al principio, que decía que en estas tierras los temblores son ordinarios y los edificios de bóvedas altos con riesgos como se ha visto en algunos monasterios hechos de bóvedas y que se han caído parte de ellos. Y luego dice algo que en realidad no sucedió, que se tornan abajo y cubrir de maderamiento, o sea, se cambian por de madera. En realidad la mayor parte de los casos sucedió en la situación inversa, que los templos que primero se cubrieron con madera, con el tiempo a medida que había recursos económicos y también mayor conocimiento se fueron cambiando. Entonces, estos templos han tenido a lo largo de los siglos varios problemas y ante los sismos tienen ciertas debilidades que no se han corregido. Eso lo demuestra que el último sismo importante que hubo y del tipo de sismo que daña a los edificios históricos, a las bóvedas, fue el de 99 allá entre Puebla y el norte de Oaxaca, en que según el informe de Lina, perdón, más de 1500 templos resultaron dañados y de los cuales 150 tuvieron un daño severo. Y cuando se fueron a visitar esos templos, uno cuenta que habían tenido ese mismo tipo de daño en casos anteriores y que en realidad no se habían reforzado, no se habían modificado, sino que en la mayoría de los casos lo que se hizo fue reconstruirlos o repararlos con los mismos procedimientos. Los daños, estos son ejemplos de daños en bóvedas y en cúpulas del sismo de 99 en Puebla y sus circunstancias. Y una pequeña observación sobre por qué son dañinos los sismos en los edificios abovedados. Los sismos producen un movimiento horizontal del suelo y un movimiento vertical. El movimiento horizontal, cuando el suelo se mueve en esta dirección, el edificio se queda un poco, por su rigidez no se mueve igual que el suelo, sino se queda y recibe un efecto como si fuera de una fuerza lateral en el sentido contrario. Al ser eso un factor dinámico, la vibración que tiene el edificio por esto va amplificando el movimiento y puede causar falla esencialmente cuando se separan entre sí los apoyos que sostienen la bóveda y se forman gretas, llamamos articulaciones plásticas, que pueden causar el colapso de la bóveda. El movimiento vertical, afortunadamente en la mayoría de los sismos es menor que el horizontal, pero para las bóvedas es también muy crítico porque produce esta vibración vertical de la bóveda que da lugar a la formación también de mecanismos de falla y colapso de la bóveda. Y qué hicieron entonces para en distintas… La reacción que tuvieron en esto en distintas partes de las Américas es bastante diferente. En algunos casos, como en Chiapas, se usaron los techos de dos aguas de madera y lo voy a describir. En México, en la parte donde fueron mayores los daños fue en la zona costera, principalmente en Oaxaca. Y ahí la catedral que se construyó originalmente, la primera catedral del siglo XVI, colapsó, se volvió a construir, volvió a colapsar, se volvió a construir en el XVII, volvió a tener colapso, hasta que se construyó una estructura mucho más robusta. O sea, las medidas que se tomaron es de aumentar el sistema de contrarrestos. O sea, hacer más bajas, por un lado hacer más bajas las alturas de las bóvedas y de las torres, y por otro hacer más robustos los contrafuertes, las pilastras. Pero esto solo se dio en las catedrales, casi en la zona de Oaxaca y en algunos pocos casos. En muchos de los otros casos lo que se hizo fue lo que se hizo en la catedral de Puebla, que nunca colapsó del todo, pero ha tenido tres o cuatro casos de falla de sus torres y también de daños importantes en su fachada y en su bóveda, y que ha sido reconstruida siempre con mucho cuidado en la forma anterior, en la forma original. Decía que en Chiapas las construcciones, excepto algunos monumentos principales, en general se fueron hacia construcciones más bajas con techo de madera, pero muchas de las construcciones tenían muros de adobe y solo se mantenía en mampostería la fachada y que no estaba ligado al resto de la estructura. Entonces, estos son muy débiles ante los sismos, primero porque los muros de adobe se voltean y se fallan, y segundo porque la fachada está sola ahí, como una barda muy alta, o falla el lima fronte o falla toda la fachada, el muro de fachada durante los sismos importantes. En Guatemala, la primera capital fue en la antigua Guatemala, en la que durante el 16, el 17, pues se construyó una arquitectura realmente excelente, y se construyó, pero con las dimensiones iniciales, digamos, sin reforzarlas cada vez, y volvió a fallar hasta que decidieron cambiar la capital a la actual ciudad de Guatemala, pensando que el problema era local nada más de la sede donde estaba la catedral inicial, y tuvieron los mismos problemas de falla hasta que decidieron crear lo que un nórdico llamó barroco sísmico, que es hacer reproducir lo mismo, el mismo estilo, pero mucho más bajo, y con mucho más contrarresto, con unas dimensiones de pilastras extraordinarias, y eso les ha dado un mejor resultado, pero con soluciones mucho más pobres estéticamente. Y en Perú y parte de Chile, lo que hicieron fue cambiar las bóvedas, en la mayoría de los casos, cambiar las bóvedas de mampostería por bóvedas de quinchar, o sea, de una que llamamos baja, que de cañas y con molero de cal. Y estas les funcionaron muy bien en cuanto a que disminuyeron mucho los daños por sismo, hasta fechas recientes en donde este material vegetal se ha ido deteriorando y fallan, y han tenido en sismo de hace pocos años varias fallas como esta de una catedral del pueblo de Ica en Perú. Entonces, es muy diferente, ha sido muy diferente el enfoque que ha dado, pero creo que en sí sigue habiendo, o sea, estas construcciones siguen siendo vulnerables a los efectos de los sismos en la mayoría de los casos, y pues cuando nos toca, por distintas razones, rehabilitar algunos de estos monumentos, se trata de introducirles algunas modificaciones que mejoren o que reduzcan su vulnerabilidad ante los sismos, sin alterar la estructura original, esencialmente. En la Ciudad de México, los problemas principales, los sismos han sido bastante nebulos, por una razón que no se explicaban al principio, y es que el tipo de movimiento que los sismos ocurren en la zona del lago, en la zona del suelo muy blando de la Ciudad de México, no afectan mucho a estos edificios tan masivos, porque provienen de sismos que se originan a cien o más kilómetros de distancia, los cuales llegan con un contenido, con ondas que son de muy baja frecuencia, y que no ponen en resonancia, no llegan a hacer vibrar de forma importante estos edificios, pasa como con los galeones españoles y las tormentas, que eran tan pesados que las olas rompían contra los galeones y su movimiento, su vibración era relativamente menor. Entonces, pero aquí tenemos las bóvedas y los templos tienen principalmente otro problema, perdón, antes de esto, eso de que se han portado bien tiene sus límites, ha habido daños, los daños han sido la mayor parte de los casos asociados a un estado de deterioro de la estructura de vida en muchos de los casos a la edad, pero también en muchos casos a que estaban muy dañados por los hundimientos. Aquí les pongo esta figura para ver el grado de daños que tenían, perdón. Y los hundimientos cuando son diferenciales, o sea, producen movimientos de los apoyos que hacen que las bóvedas pierdan curvatura y se puedan dañar y fallar. Para los hundimientos se intentaron a lo largo de la colonia algunos cambios, como son el uso de tesontle, que es este material de tipo basáltico, pero esponjoso de bajo peso, que disminuye la carga sobre el suelo y por tanto los hundimientos. Y estos estacones de madera, como los llamaban, que son unos pequeños pilotitos, que están anclados a la cimentación de mampostería y que penetran un metro o dos, un par de metros en el suelo y sirve para que con la fricción que producen en él, primero consolidan un poco el suelo y luego reducen el hundimiento. Actualmente se han usado técnicas mucho más efectivas, diría yo, para la rehabilitación sin alterar la estructura principal con el uso de tensores, de sunchos, de bandas de fibra de carbono y de consolidación con inyecciones de lechadas, morteros, que dan más solidez los elementos que se van perdiendo en el tiempo porque se deslavan por el paso de la lluvia. Le doy dos minutos para enseñarles, nada más rápidamente, el caso más reciente que hemos estado interviniendo es el templo de San Agustín, antiguo templo de San Agustín, después Biblioteca Nacional y ahora abandonado, abandonado, sin uso, digamos, se espera darle un uso importante aquí en la UNAM. Ese templo tiene, el templo es esta parte de aquí de la derecha y esta es la capilla de la tercera orden, también, nomás en esta lo único que les pido es que vean que la distancia entre el punto que está al centro oriente del templo y el punto aquí abajo a la derecha es de dos, la diferencia de nivel que hay es de dos y medio metros, o sea, este punto está 2.4 metros más abajo que este y si vemos aquí la inclinación que alcanzan las columnas, esta es mayor que la de la catedral, llega a ser de 5% en varios casos, en la catedral estaban más o menos en 3%, las más desfavorables, aquí llegan a 5% y esta parte de aquí tiene, la parte de la derecha tiene más inclinación que la otra en algunos casos y la diferencia de inclinación de los distintos elementos que soportan la cubierta hace que esta se abra y que se haya, tuvo unas fracturas tremendas. Entonces, ¿qué se hizo con esto? Se inyectó el suelo con micropilotes, micropilotes, eso lo hizo el doctor en arquitectura Enrique Santoyo, hizo cinco campañas de inyección a lo largo de la década de 2010, de 2000 hasta 2012 y con eso logró que no ingresó nada, simplemente lo que quería y es lo que hay que hacer es que de aquí en adelante el momento se hunda de manera uniforme. Aparte, se pusieron tensores para confinar la bóveda, los arranques de las bóvedas y se pusieron una gran cantidad de dovelas que estaban fracturadas y eso fue un trabajo realmente muy laborioso. Hubo que poner una plataforma aquí, este señor está 18 metros arriba del piso y luego con estos andamios se tenía acceso ya a los arcos, a los seis arcos que tiene y estos se repararon. y se pusieron tensores en los arranques de los años pero también sensores en la base y la cúpula se confinó con una banda de polímeros de material plástico con fibra de carbono para evitar que los movimientos de sus apoyos la siguieran dañando. Un trabajo que lleva cinco o seis años y que la parte estructural está terminada. Bien, ya terminé. Gracias. Muchas gracias al doctor Meli por su intervención y por su esfuerzo de condensación de algo tan importante. Bien, ahora el doctor Agustín Hernández. El doctor Agustín Hernández es investigador de tiempo completo de la Facultad de Arquitectura, del Centro de Investigaciones. Él, digamos que ha tenido una formación muy intensa y algo muy valioso que es que ha sido, digamos, el adjunto más cercano a don Fernando López Carmona, de quien hemos hablado mucho en estos días, porque fue uno de los que conservaron el hilo de esta línea y de esta tradición. Y Agustín Hernández, el doctor Hernández, estuvo con él a todo lo largo de los trabajos de la Catedral, de alguna manera es su discípulo más cercano y actualmente ha seguido con este tema y es el profesor de estructuras de la maestría en restauración. Entonces, y también ha tenido una parte muy importante en la organización de este evento, de esta serie de pláticas. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahorita vamos a ver un gran ejemplo del siglo XVI que tenemos aquí en México sobre unas bóvedas fantásticas que existen en la zona norte de Catedral y son un ejemplo, tal vez el más elegante, de estas estructuras que existen por forma y que permanecen por masa y que subsiten actualmente como mecanismos confinados. Bueno, miren, son las bóvedas de la sala capitular y… Son las bóvedas de la sala capitular, acá está la sacristía, son obras del siglo XVI, la bóveda de la sala capitular tiene 16 pinjantes, 25 claves, 25 pinjantes, en contraste a la bóveda de la sacristía que es más conocida, tiene 21 claves. Eso significa que esta bóveda del siglo XVI es ahora sí que más rica geométricamente, más compleja y son bóvedas que se geometrizan a partir de la superficie esférica. Son bóvedas que siempre hay que ponerle atención a este arco diagonal, que es el arco toral, ese se geometriza a partir de un arco de medio punto, después al bisectar esa trayectoria con la trayectoria de los arcos formeros, surge el tercelete, que es un elemento geométrico importante y estructural y llega hasta el arco rampante, que es aquí en el centro. Eso significa que las claves donde se intersectan los rampantes con los terceletes tienen la misma altura sobre el eje Z. Entonces, también se observa que los arcos terceletes tienen pinjantes intermedios, ellos significa que tienen armaduras o nervaduras secundarias como las que circundan a la clave polar. Son realmente distintas, como decía hace un momento, y su estabilidad siempre se establece desde su traza en planta a partir del diseño que ahora sí que el arquitecto establece. Y aquí vemos un ejemplo de cómo el doctor Fernando López Canona interpreta esa arquitectura gótica y empieza a desarrollar un sistema que él llama estructuras resistentes por forma, pero de curvatura constante, las aplica como recurso de diseño en entrepisos ya en casas actuales y siempre, como él insiste, hay que analizarlas desde el punto de vista geométrico, desde el punto de vista analítico, aplicando la teoría de la membrana y también desde el punto de vista experimental. Entonces, es un gran ejemplo que tenemos aquí en México y que de manera ahora sí especial se ha ido cultivando con el paso del tiempo. Bien, agradecemos al doctor Agustín Hernández y fue el turno del arquitecto Enrique Lastra. Enrique Lastra es un distinguido profesor de nuestra facultad, pero también es uno de los pocos bovederos con mayúscula, o sea, de las pocas personas que han intervenido en realizar bóvedas, bóvedas, bóvedas nuevas, y en intervenir bóvedas antiguas, sobre todo en el área de la mixteca oaxaqueña. Entonces, es muy grato tenerlo aquí con nosotros y nos va a hablar de la reconstrucción de la capilla abierta de Tepozcolula. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Haciendo trampa, metí también Santo Domingo, además de San Pedro y San Pablo Tepozcolula. Tengo 15 minutos, le he pasado el cambio de imágenes a colaboradoras mías. Son 14 segundos por imagen. Bueno, va, Santo Domingo de Oaxaca, este es uno de los andadores, pasillos, después de la intervención, con los aplanados de cal, los enlucidos de cal en los pasillos. Santo Domingo antes de la intervención, de la intervención que se da entre los años 1994, 1998. De hecho, ya es una historia antigua, es una historia del siglo pasado, finalmente. Y esta foto me parece muy interesante porque es inmediatamente antes de la intervención. Entonces, Santo Domingo... ¿Qué pasó? Antes de lo anterior. Santo Domingo era todavía cuartel militar en toda la zona de exteriores. Tenían los militares la parte, digamos, de lo que era la enseñanza, la zona de los provinciales. Y poco a poco se había ido recuperando, a principios del siglo XX, la iglesia, 1960, 1970. Se hizo el Museo Regional de Oaxaca en estos dos claustros, patios. Entonces, se pusieron un sistema de losas de concreto con traves hacia arriba, que son estas partes de acá. Los dominicos ocuparon el patio de atrás, digamos, de la iglesia. Todavía están ahí. También pusieron losas de concreto. Los militares, a su vez, metieron losas de concreto. Y las zonas que se les iban quedando en ruinas, pues quedaron... Cada vez fueron deteriorándose más. Y fue el banco de cantera, también, de los mismos militares, para hacer todas las instalaciones que fueron creciendo en el exterior, en lo que eran las antiguas huertas. Aquí, aquí un poco, una foto de antes de 1994, y aquí una foto de después de 1998. Entonces, esta es la parte de cuarteles, edificios del siglo XX. Y los patios de Santo Domingo, pues, se ha hecho una restitución, vamos a decir, del sistema general de bóvedas. Lo que encontramos en Oaxaca, lo que yo encontré en Oaxaca es... Los dominicos se asientan a principios del siglo... Perdón. Mil quinientos treinta, más o menos, veintinueve treinta. Empiezan a trabajar en la Mixteca, su primera generación. Mil novecientos treinta, mil novecientos treinta y cinco. Hacen los primeros conventos y templos. En mil novecientos, mil quinientos cincuenta, hacen los grandes conventos de la Mixteca. Y Santo Domingo se inicia en mil quinientos setenta y cinco. Cuando se inicia... Cuando se inicia Santo Domingo, mil quinientos setenta y cinco, es la tercera generación de constructores. A principios del siglo diecisiete, hacen retablos y pinturas. A mediados del siglo diecisiete, hacen dorados, yeserías, etcétera, etcétera. Después de eso, son los mejores abogados. Pero este siglo y medio, son generación tras generación de constructores, se convierten en los mejores constructores, si no de América, porque se les disputa a los franciscanos y a los agustinos, que no cantaban mal las rancheras. Pero construyen, y construyen con la mejor calidad. Santo Domingo es una prueba absoluta de eso. No son los mejores constructores de América. Qué OHL ni nada. O sea... Bueno, acá... Acá un poco. Ese... El estado antes de la intervención. En este caso, las bodas originales. Esto estaba en color, pero ya me lo pusieron blanco y negro. Son las bóvedas que se conservaban en gris aquí, son las intervenciones en concreto, en losas de concreto, y lo blanco son las partes en ruinas. Este... En este caso, se muestra planta baja, planta alta, las bóvedas que se fueron restituyendo. Otra cosa aquí, digamos, el proceso de la construcción de conventos dominicos, son más o menos 60 conventos en la región dominica de Oaxaca. En muchos casos, primero son estructuras de madera, y poco a poco se les va modificando a bóvedas. Yo creo que por muchas razones, entre otras son los sismos, y otras son lo que es la permanencia. El hacer edificios que duren para siempre, vamos. Entonces, eso yo sí veo literalmente que lo que... Cuando meten una bóveda, es para hacer edificios que perduren. Esta es... Esta es la crujía, vamos a decir, el ala típica de lo que es Santo Domingo. En la parte de abajo, en la parte... En la primer planta, son muros, muros que llevan el contrafuerte continuo, vamos a decir, incluidos. Son muros de más de unos 80 metros. Una bóveda que tiene más de 60 centímetros de espesor. Y en la parte superior es un pasillo de un poco más de 3 metros y una celda, que son bóvedas esféricas, que son de 5 por 5 varas castellanas. Este... Entonces, este es el módulo de Santo Domingo. Es su pasillo más el módulo de cuarto de habitación. Un muro intermedio, que es un muro delgado, porque descansa en la bóveda de abajo. Entonces, es un muro delgado de 45 centímetros de ladrillo. Todos los muros externos son muros contrafuertes, que agarran todos los empujes laterales. Acá se contrarrestan y es un muro muy delgado de 45 centímetros de espesor. Entonces, esto de Santo Domingo, que se va combinando, el mismo elemento crujía que vemos acá, se va combinando, según el caso, con otras crujías. Por ejemplo, en el caso de lo que es los grandes patios, el claustro de Santo Domingo, bueno, se le anexa a esto lo que son los pasillos, también abovedados, las circulaciones abovedadas, del claustro. O en este caso de acá, queda la mitad del pasillo en la planta alta y bóveda de celda y bóveda de celda. Entonces, para introducir, para que la luz y la ventilación siga existiendo, hacen estos lucernarios. En algunas salas son dos o tres nada más y son más que suficientes para iluminar todo el pasillo. Entonces, bueno, son los casos. También constructivamente, todo lo que es Santo Domingo, está muy cerca del Cerro de Fortín, que es una roca muy sólida. Y ellos lo que hacen es desplantan siempre desde la roca. Después van a necesitar solamente dos pisos, pero entonces hacen un relleno, que en algunos casos es mayor a siete metros de altura, pero con muros perfectamente constituidos desde la roca. Entonces, constructivamente, es un edificio realmente muy bien hecho. Esto es nada más para constatar que se hicieron análisis sísmicos por Colina de Buena. Aquí está Salvador Ávila, que conocí en estos tiempos. Y bueno, son diferentes formas de vibrar. El estado de la edificación, cuando lo encontramos. Lo que les comenté, o sea, son ruinas. Aquí se llega a una conclusión. Las bóvedas que se cayeron, no se cayeron por sismos, sino que se cayeron por incuria, por dos años de abandono, por dos siglos de abandono, dos siglos de una experiencia militar. Y bueno, bóvedas muy deterioradas, o áreas que habían sido reconstruidas con losas planas de concreto. Lo que el principio, digamos, de toda la intervención, fue la restitución de bóvedas, o la restitución de todos los elementos, con la misma forma y materiales que tuvieron en el siglo XVI, con las que fueron construidas. No uso de armigón armado, no uso de varillas, etcétera. Digamos lo que es la normatividad de la obra, sino llevando la obra en su totalidad. Eso fue muy interesante, pero el compromiso era acabar en ese mismo año y para eso había que restituir como seis mil metros cuadrados de bóvedas. O sea, el reto era bastante interesante. Acá, muy brevemente, una pequeña bóveda de crucero de pasillos, que estaba perdida, el labrado de los canteros de Oaxaca, un poco el elemento de restitución, no lo voy a explicar. Eso para la próxima. Bueno, es acá. Lo que había era esto, y esta esquina, y todo lo demás era una ruina. Entonces, esta es ya la bóveda restituida. Esta es una bóveda que se encuentra en otro lado, pero bueno, los encuentros de pasillo hacían estos elementos de bóveda de crucero. Los elementos de la restitución sí es importante. Aquí son bóvedas de cañones o bóvedas esféricas en las celdas o en las celdas de maestro donde la esfera desarrolla toda la altura y en Santo Domingo es muy interesante en eso. O sea, son bóvedas todas de la misma altura, menos las bóvedas importantes que están jerarquizando alguna función más importante. El trabajo de maquetas, volvemos... No, no volvemos al anterior. Lo que es interesante es que yo tenía que, entre abril y noviembre, tendría que hacer todo tipo de bóvedas, intersecciones, etcétera, menos de seis meses. Bueno, entonces, ahí les va. Lo más interesante que se hizo fue la cimbra que resolvió magníficamente todo y sin esa cimbra yo no hubiera podido hacer nada. Entonces, bueno, va el desarrollo constructivo. Van a ver las diferentes cimbras, etcétera, esféricas. Vámonos, recuperando tiempo perdido. Los enladrillados. Enladrillados de 60 centímetros, 45, 30, según el caso. Los enladrillados hasta llegar a la clave, vamos a decir, las diferentes claves. Después es simplemente un entortado para el enladrillado de impermeabilización. Seguimos. Las bóvedas ya, las bóvedas nuevas, ya en su interior. Adelante. Las esféricas, las intersecciones, lunetos. O sea, había un buen curso de geometría descriptiva acá y de construcción también. Bueno, un poco el exterior. Seguimos. Y lo que decía... Esto es militar. ¿Qué pasó? Era quitar este tipo de cosas. Hubo bastantes críticas por decir, los edificios hay que leerlos como libro, que se vean todas sus etapas. Hay etapas negativas. Yo creo que el libro se debe leer como libro. Entonces, esto es... Así estaba y así lo dejamos. Esto es la parte militar. Un adosamiento a esta fachada al siglo XVI. Algún crítico de Lina dijo, han acabado con el mayor, el mejor patio militar de la historia de México. Qué bueno, ¿no? Y aquí un antes y después. Acá una cosa. Es bóveda original, la geometría, la geometría constructiva de lo que es el cañón. Los primeros intentos de seguir, digamos, con el tipo de hilada que tenía, ver que esto iba a quedar horrible, hacer un corte ahí y seguir haciendo que la junta fuera lo menor posible, como debe ser. Todos estos intentos fallidos, sin embargo, yo los fui dejando como una lectura del edificio. Así no, mejor así, etcétera. Antes y después. Esto es... Perdón. Para atrás. Ahí. Esto era el museo regional en 1970, 72. Aquí debería haber un muro y definir este espacio que está aquí, constituido por una cantidad de celdas que no se construyeron los muros transversales. Estos son simplemente ya lugares existentes, son problemas de enlucidos, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son los lucernarios, estos que les decía, que impiden que el agua entre, porque la circulación del aire es... circula por arriba y sale, como en el panteón, o sea, no entra el agua. Y además le da una ventilación y le da una atmósfera a esto y le da un clima delicioso. Los museógrafos nos decían, cierren las ventanas. Dijimos, no, vamos a cerrar ni una sola ventana porque vamos a acabar con esto. Una restitución... Bueno, nunca encontramos el reloj vespertino. Esto se hizo... Es un regalo de un científico de otra orden que se le regalaron a los dominicos, 1639. Yo corregí algunas cosas astronómicas y este es el reloj que cierra, digamos la intervención año 1998. Vamos rápidamente a Tepozcolula, va a ser rapidísimo. Tepozcolula... A ver, síguele. Esto es la Mixteca Alta. Estas son las ruinas de las terrazas de cultivo de uno de los lugares con mayor densidad poblacional. Esto es lo que los dominicos con los mixtecos hicieron en el siglo XVI en cada una de estas ciudades-estados. Esto es lo que es el atrio de Tepozcolula, el convento de Tepozcolula, la capilla abierta, ya el eje de la capilla abierta, para atrás, por favor. El eje de la capilla abierta, lo que es la casa del cacique llamado. Bueno, es el eje, pero no se pueden entender estos edificios sin esto que los hizo posible. Adelante. Esta es la capilla abierta, el convento modificado en el siglo XVII. Adelante. Y esto es lo que está enfrente. O sea, el palacio del principal de Tepozcolula, que hizo posible todo lo que se dio del otro lado. Son los nuevos poblados del siglo XVI. Fotos históricas. En los años 20, se había perdido algo de la bóveda, pero todavía estaba la clave central. En la medida que pasa el tiempo, se va incrementando este hoyo y cuando lo recibimos en 1995, pues de hecho ya se perdió el 80% de la bóveda. Esto es así, es una bóveda de unos 12 metros de claro, que está desplantada a 12 metros de altura y tiene 6 metros de radio, por una situación. O sea, tiene, digamos, los contrafuertes de atrás honestos, contrafuertes exentos hacia adelante, que le da toda esta gracia, digamos, de servir a la parte de enfrente. Pero, sin embargo, los contrafuertes que se desplantan en este muro de columnas, están tomados con los otros muros simplemente por vigas. Estas vigas se perdieron a lo largo del XIX y todo este apoyo se vino abajo con un sismo, perdiéndose aproximadamente la tercera parte de la bóveda. Con el tiempo, durante todo el siglo XX, se fue perdiendo la bóveda hasta donde la encontramos nosotros. Esto es lo que encontramos nosotros de la bóveda. La geometría de la bóveda, no me voy a detener, continuará, pero digamos que está, son trazos de triángulos que se encuentran, trazos de triángulos que se encuentran y van definiendo cada una de las intersecciones. Estas son las cimbras, estas son las cimbras para hacer una plataforma de trabajo, y después ahí los arcos que se van a hacer. Azte Pusculula fueron los mejores canteros de Santo Domingo y un grupo de estudiantes muy valioso, en donde fundamos un taller de geometría descriptiva. Giros, abatimientos, etcétera, para ir definiendo la verdadera forma y magnitud de eso que me decían los maestros de geometría. Entonces, estas son las cimbras para crear la plataforma de trabajo y empezar el trabajo de restitución de piezas. Encontramos la cantera original perdida porque fue una de las condiciones que pusimos, misma piedra. Entonces, abrimos camino para llegar al banco y habilitar los bancos que trabajaron en el siglo XVI y nunca más. Entonces, es de a piedra por camión. Veámosla, labrado de piedras, canteros oaxaqueños, nervios, colocación de piezas, lo que son los plementos, se termina la bóveda, se empieza a quitar lo que es la cimbra, unos corrimientos para empatar cosas, antes y después, bueno, original y nuevo, etcétera. Se ponen los discos, que es una esfera celeste. Aquí está Manuel Serrano, que nos puso los dorados y los azules, cosa que me parece un exceso, pero es la concepción de una esfera celeste con el cielo estrellado. Y en fin, la bóveda, que en complejidad, pues ahí se va con la de la catedral, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a Enrique Lastra. Y ahora es el turno del doctor Luis Fernando Guerrero, quien es un muy distinguido profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana del plantel Xochimilco y que es cabeza de un grupo muy importante que se ha dedicado a estudiar arquitectura de tierra, arquitectura de tierra en todas sus diversas formas de utilización y que nos da mucho gusto que esté incluido en el día de hoy. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y por el interés por este tema que, como ustedes saben, es un tema del que se habla bastante poco, las estructuras de tierra y, en especial, la cuestión de las cubiertas de tierra. En parte, uno de los motivos por el que se habla poco de estos aspectos es porque no lo solemos ver, no está presente a la vista esta arquitectura. Entonces, visitamos un sitio, una iglesia del norte del país, por ejemplo, y vemos los aplanados o la pintura de cal, vemos la parte baja de las estructuras, pero no nos enteramos que estos grandes edificios son de tierra, hasta que pasa el tiempo y, entonces, en algunos de ellos, por deterioro o por lo que sea, se le pueden ver ya las tripas y uno se da cuenta de que todo es de tierra. El piso era de tierra, los muros eran de tierra, el aplanado era de tierra y los techos, los techos eran terrados. El techo de terrado se ha estudiado muy poco, a pesar de que medio país o más tiene estructuras de este tipo, incluso en la Ciudad de México, todavía en el terremoto de 85 había vecindades con techos de terrado intactas, pero que nunca se documentaron de la manera apropiada y, entonces, se fueron perdiendo. Hay que entender que este sistema constructivo, los techos de tierra, obedecen a una lógica integral que caracteriza a la construcción con tierra. Los muros de tierra no están ahí por casualidad, el techo, el piso, la cimentación, todo tiene una visión holística. Siempre la arquitectura de tierra ha dependido de esta interacción de los materiales. Sabemos que la tierra aislada, la tierra sola, tiene poca capacidad de carga, pero históricamente las sociedades supieron adecuar este sistema constructivo para combinarlo con otros sistemas y armar estructuras complejas. Son estructuras en las cuales hay una interdependencia de las diferentes partes, entonces uno no puede ver de forma aislada al techo de tierra sin entender los muros de tierra y las cimentaciones que son de piedra pero que están aglutinadas también con tierra. Esto se ve desde la escala de las viviendas vernáculas hasta los grandes edificios, conventos, colegios, etc. Esta arquitectura además obedece a unas condiciones bioclimáticas que imperan en el norte de México y hay que pensar que el techo de terrado es un sistema estructural, no es un simple relleno como se suele pensar, es una parte de la estructura en la cual la selección de la tierra, el humedecimiento que se le da al material y sobre todo la aplicación por capas le dan una complejidad distinta a simplemente aventarle tierra a un techo y ponerle algo encima. O sea, es parte de un sistema constructivo parecido a la tapia, son muros en los cuales se humedece y se compacta y adquieren una rigidez que mantiene estables a los edificios y que además permite un buen comportamiento ante las condiciones bioclimáticas, insisto, tanto en climas muy fríos o en climas muy calurosos. Normalmente los terrados se protegen de la intemperie, a veces simplemente agregándole tierra más arcillosa para sellar los poros de la superficie o bruñendo, puliendo la tierra, en otros casos se le ponen baba de nopal, en otros se utilizan grasas y ya en casos más sofisticados, digamos, donde hay mayores recursos, se utilizaba o se utilizan los recubrimientos entortados de cal arena, pero esto no era, digamos, la constante. La constante era un techo de tierra simplemente terminado y pulido. En el caso de México tenemos ejemplos en todo el norte del país, pero en muchos otros países también se conservan este tipo de estructuras de tierra con otras condiciones, pero el manejo del material sigue siendo similar. Un caso destacable es el de la mezquita de Gené en Mali, que se considera el edificio de adobe más grande del mundo y en el cual tenemos una cubierta muy singular, primero porque es de tierra compactada, igual que los casos anteriores, pero después cuando uno se mete a la mezquita y voltea a ver el techo, se ven un montón de agujeros en la parte media y cuando uno se sube a la azotea ve estos chipotitos con una tapa de cazuela, de barro y al principio como que no se entiende para qué era esto, pues resulta que es un sistema de acondicionamiento bioclimático que tiene 150 años de haberse probado y está funcionando muy bien allá y que consiste simplemente en que con estos agujeros el calor durante el día sube y sale por la parte de estas pequeñas chimeneas, después los encargados del sitio le ponen la tapa y se conserva fresco este espacio en unas condiciones en las cuales a la sombra pueden llegar a tener 52, 53 grados de temperatura, entonces es un sistema bioclimático muy complejo y que se obedece a una cuestión muy sencilla, muy simple del aprovechamiento del material tierra como componente constructivo. Los terrados pueden resistir siglos, incluso en condiciones de bajo o nulo mantenimiento y la gente no los conoce, suponen que no sirven, a quién se le ocurre poner tierra en un techo, no lo ven como algo lógico, natural, insisto, porque muchas veces no lo vemos, duran mucho, excepto en casos donde se presentan fenómenos como el que vamos a ver ahora, el sitio de San Ignacio de Onava en Sonora, una iglesita pequeña, modesta, como muchas del norte del país, que tiene muros de adobe, aplanados de tierra y lo que vemos en blanco es simplemente pintura a la cal, nunca tuvo aplanados de cal arena, como pasaba con la mayor parte de los edificios, insisto, del norte del país. El techo, entonces, era una serie de viguerías, una estructura transversal de ocotillo, le llaman un material vegetal que sirve para cerrar los espacios y encima un terrado de más o menos 65 centímetros de espesor que mantenía la temperatura ambiente del interior también bastante estable, pero también mantenía la estructura estable, o sea, el peso de este techo ayudaba a mantener los muros de adobe como parte de un sistema constructivo integral, no era una ocurrencia nada más este tipo de techos. Lo que sí fue una ocurrencia fue lo que le pasó al presidente municipal que recibió recursos extraordinarios para intervenir en el sitio y entonces deciden quitarle los recubrimientos de tierra, lo encementaron por arriba, por abajo, por dentro y por fuera y con esta idea de que los terrados eran muy pesados y podían ser peligrosos para la gente que iba a esta iglesia, muy pocos, pero bueno, eran parte del espacio, le quitaron el terrado y metieron lámina acanalada metálica, muy adecuada como pueden imaginar para un sitio como Onava, Sonora, con 57 grados de temperatura y luego en invierno con menos 14 grados, pues es un refrigerador o un horno según se le vea. No duró ni nueve meses la intervención y se vino abajo, por varios aspectos. Por un lado, ahí ven las láminas nuevecitas, no cumplieron ni un año, la humedad capilar, la humedad ambiental del espacio se condensaba en el interior de la cubierta que ya no tenía el terrado, se tenía nada más el material vegetal y la tierra se la quitaron por completo, entonces la humedad se quedó en la superficie, se escurrió por el muro de adobe que estaba aplanado por dentro y por fuera con cemento y se deshicieron los adobes. Entonces, fue una intervención muy desafortunada y que por desgracia no está aislada, o sea, se da este tipo de intervenciones en gran parte del patrimonio construido con tierra en el norte de México por ignorancia, se desconfía de la tierra porque no se sabe cómo trabajarla e insisto porque muchas veces no se ve. Otra técnica constructiva que también ha pasado desapercibida, ni nombre tiene, en Estados Unidos, en Inglaterra se le llama COP, en países hispanoparlantes le llamamos tierra vertida o tierra modelada con las manos, consiste en simplemente utilizar tierra con algo de paja, pero en estado plástico, no es una tierra que se compacte, sino que se hacen bolas de barro o plastas de barro, cúmulos de tierra con agua en condiciones plásticas y se van acomodando unos encima de los otros, pero al final como adquieren una estructura monolítica no se da uno cuenta de cuál es el sistema constructivo y más por los aplanados, o sea, con el aplanado ya uno no alcanza a ver la composición interna de las estructuras y esto ha llevado a grandes, bueno, a muchos errores en la lectura de este tipo de edificios o de ciudades completas, en las cuales se supone o se ha dicho que son de adobe, pues no es adobe, es otra técnica distinta que podría considerarse como un barro modelado, que se hace a partir de esferas casi siempre, porque es más fácil de transportar o como sea el traslado del material en estado plástico, insisto, está húmeda la tierra que se va a colocar directamente, ya sea en muros o en techos. Los techos que se construyeron en casi todo el norte de Mesoamérica, desde, digamos, la escala hasta actualmente lo que sería Nuevo México y Arizona, son techos que tienen la parte de abajo con madera que trabaja a la atracción y la parte alta que está trabajando la comprensión son o fueron bolas de barro que se apachurraron y entonces ya perdieron su forma. Entonces, cuando llega un arqueólogo y ve estos sitios, no entiende cuál fue el sistema constructivo original y se cometen errores de lectura y errores de comprensión del proceso constructivo. Algunos son tan resistentes que se vinieron abajo los muros y el techo quedó intacto, o sea, la gran placa de tierra modelada con las manos resiste muchísimo. Es una técnica que se utiliza en muchas partes, aquí es parte de un video donde se alcanza a ver cómo todavía en la actualidad las comunidades del norte de África transportan así las bolas de barro, las suben al techo y van colocando encima de la estructura de madera el barro y lo apisonan finalmente con palos. Es una técnica bastante elemental, pero que ha permitido la construcción de grandes edificios y mucho de la vivienda de diferentes países. Este sistema permitió también la construcción de las casas en acantilado de la Sierra Tarahumara, que como sabemos son estructuras que llegaron a tener cuatro y cinco pisos y cuya descendencia se dio en el pueblo de Taos en Nuevo México, que sigue vigente como un poblado tradicional. Esta técnica permite incluso la construcción de estructuras esféricas o semiesféricas con la misma lógica. Lo que cambia es simplemente la cantidad de paja que se le agrega al sistema para darle mayor flexibilidad y que uno lo puede modificar para hacer vivienda o estructuras contemporáneas. Entonces, parte de la intención de esta presentación es ver cómo este pasado de la construcción con tierra puede dar pie a obras contemporáneas que permitan resolver problemas de habitación a partir de recursos locales muy abundantes, como puede ser la madera, el carrizo, paja y tierra que tenemos en todas partes. En algunos países, como en Colombia, se hacen grandes estructuras con una especie de bambú, la guadua, y esta bóveda tiene 6 metros de claro, después se recubrió con tierra y hay que entender que la tierra es parte del sistema constructivo, o sea, no es un entramado con relleno, sino que todo es parte del sistema. A nivel experimental y de talleres, también hemos trabajado superficies alaveadas con la misma lógica, carrizos embarrados por arriba y por abajo. Es una técnica de tierra, de bajareque horizontal y que también se pueden hacer entre pisos si se agrega mayor cantidad de paja. O sea, uno puede tener un entrepiso como cualquier otro, si tienen la viguería, si tienen algunos travesaños de madera, se pone una simbra en la parte de abajo y se compacta el material. Es una tierra muy arcillosa que tiene paja cortada muy finamente y que ayuda a tener entre pisos o techos muy estables, muy resistentes en zonas sísmicas, fuertemente sísmicas, porque todo es flexible. Son estructuras prácticamente articuladas, se repellan por abajo con yeso o con cal o se deja la tierra vista y funcionan bastante bien. Y bueno, finalmente está el tema de las bóvedas y las cúpulas hechas con adobe, que también han permanecido por milenios en muchas regiones del mundo, de las cuales en los años 50 el arquitecto Hassan Fati las puso en boga a partir de un rescate que se dio en la tradición de un tipo especial de bóveda, la bóveda nubia o bóveda nubiana, que se hace recargada en el muro testero y que permite hacer estructuras muy amplias, con alta resistencia y con muy pocos recursos. El arquitecto Simón Swan, que estudió con Hassan Fati, ayudó a promover el uso de estas bóvedas en Estados Unidos, pero en muchos otros países se ha dado un rescate de esta lógica constructiva, porque es muy viable para ser apropiada por las comunidades locales, utiliza recursos totalmente locales y permite hacer espacios confortables a costo cero, porque es material local y es mano de obra local, tierra y paja y permite hacer edificios, bueno, casas en este ejemplo, de uno o dos niveles. Aquí en México, muy cerca, en Tlaxco o Tlaxcala, la arquitecta Caballero ha desarrollado talleres desde hace 30 años para rescatar estas técnicas, tienen componentes que son parte de los cursos que se dan, es un granero que tienen en el interior con una bóveda nubiana, que al final está recubierta con un techo verde y que está ahí desde hace 20 años en buenas condiciones. Y finalmente el trabajo que hace el arquitecto Ramón Aguirre, que también ha adaptado la lógica constructiva de las bóvedas recargadas de Lagos de Moreno y alrededores, para hacerlas con adobe. Entonces, una técnica muy sencilla de bóveda sin simbra, que se empieza con un adobe, luego dos, luego tres, se van armando las hiladas para las pechinas y de ahí medio uno puede tener un techo de 320 por 320, a un costo, insisto, muy bajo, o hacer combinaciones con adobe en diferentes condiciones. Como saben ustedes, la geometría permite hacer cualquier combinación. Aquí lo interesante de este sistema, a diferencia de otras técnicas de bóvedas, es que se consigue una estructura totalmente monolítica, como el mortero de pega está hecho con material similar al adobe, todo se vuelve un cascarón uniforme. Además, es una técnica muy fácil de apropiar, la gente la aprende muy fácilmente, son talleres que se han dado en Oaxaca con este tipo de bóvedas, después recubiertas con pajarcilla y que permiten que la sociedad pueda vivir en condiciones confortables a partir de una técnica que tiene por lo menos 5 mil años de haber sido probada y que funciona bastante bien desde el punto de vista económico y ecológico. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Guerrero Vaca. Con esta intervención terminamos el primer tramo. Vamos a iniciar este segundo tramo de nuestra sesión de esta mañana con cuatro intervenciones que son la del arquitecto Mariano del Cueto, la del doctor José López Quintero, la del doctor Juan Ignacio del Cueto y del doctor Juan Gerardo Oliva. Les vamos a pedir que dejen de hablar y vamos a dar cinco minutos para ver el video del doctor López Carmona, que parece que ya solucionaron el problema técnico. Entonces, vamos a iniciar con las pláticas y entonces le pido al arquitecto Mariano del Cueto que pase acá. El arquitecto Mariano del Cueto es un muy distinguido profesor de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. se ha distinguido mucho como profesor de Historia de la Arquitectura y aparte de sus actividades normales como profesor de proyectos y demás, pues se ha dado a la tarea de difundir nuestra arquitectura y nuestro urbanismo y entonces organiza de manera recurrente recorridos a distintas partes de la República para dar a conocer a nuestros estudiantes, a nuestros profesores y a algunos asimilados, por decirles de alguna manera, que se han unido a estos grupos. Y entonces, el día de hoy nos hablará de la cúpula de la Iglesia de Loreto. Adelante, Mariano. Muchas gracias, doctor Cortés. Entonces, ¿esperamos el video primero o…? Ah, bueno, empezamos con… Bueno, a mí me solicitaron y les agradezco mucho que participara en este coloquio con el tema que ya comentó el doctor Cortés de la cúpula de la Iglesia de Loreto. Entonces, vamos a comenzar. Hay muchos aspectos que podría destacar. Yo le decía a Dino que mejor me hubiera invitado a hablar de la nieta de Castera, que es más interesante porque es Ángela Peralta, que debutó a los 18 años en la escala de Milán, pero bueno, no podemos hablar de eso. Aquí tenemos la Plaza de Loreto y de lo que iba a comentar precisamente es que la autoría de la Iglesia de Loreto sigue siendo más o menos difusa. Se supone que Manuel Tolzá participó, que hizo un proyecto y que después José Agustín Paz, discípulo de Tolzá, y el arquitecto extraordinario Ignacio Castera, pues hicieron un nuevo proyecto. Las investigaciones indican que es así. Si el conde de Basoco en sus cartas lo deja asentado, Manuel Toussaint habla de eso, que efectivamente a Tolzá lo quitaron del proyecto. Es interesante decir que es el último templo de los tiempos virreinales, es decir, se termina en 1816 aproximadamente, se comenzó por 1808. Entonces, es interesante desde ese punto de vista. Y también no podemos dejar de señalar que es, pues, así como se va a dar una transición política en este territorio, que era la Nueva España, también se está dando una transición muy jaloneada entre el barroco y el neoclásico. O sea, podemos simplemente señalar que estos tres arquitectos que he mencionado, Tolzá, Paz y Castera, digamos que están impulsando el neoclásico, pero en ese mismo momento, bueno, cuando llega Tolzá a México por 1790, está el arquitecto Guerrero y Torres haciendo la Capilla del Pocito, probablemente la más barroca de las construcciones. Entonces, este es el momento en que se hace la iglesia de Loreto y ahora en la plaza está, digamos, lo que realmente es de Tolzá en Loreto, es esta fuente que la trasladaron de Bucarelli aquí en algún momento y que es la plaza. Allá atrás se alcanza a intuir que está la iglesia de Loreto, que precisamente aquí tenemos el dibujo que Tuzén no duda de que es de Tolzá y que era este proyecto de una gran cúpula. Si Tolzá había hecho la cúpula de catedral y sin embargo, pues aquí hace un dibujo con una cúpula de proporciones verdaderamente descomunables y parece que eso es lo que Basoco dijo, no, no podemos llegar a estos extremos. En fin, y en realidad, bueno, lo que se identifica como de Tolzá es desde luego ese pórtico con el frontón y ese, pues a manera digamos de entablamento, que es muy similar a los laterales del Palacio de Minería. Vamos a ver la siguiente. Es una foto del siglo pasado, ¿verdad? Ahí se ve precisamente la dimensión de la cúpula que sigue siendo enorme, tiene 30 metros, es la cúpula más grande que se construyó en México, 30 metros de diámetro y del tambor para arriba tiene 15 metros. Ahora, vamos a ver la planta. Pásale por favor, Armando. Una planta realmente interesantísima, de proporciones, vamos a decir, extrañas. No puedo decir que es una planta de cruz latina, aunque tenderíamos a decirlo por las proporciones. Pero en realidad, si se fijan, tenemos un hexágono dentro de una, se podría trazar una circunferencia, y bueno, ese hexágono es el que se levanta y soporta el anillo en el que arranca la cúpula. Vamos a verla. Estoy así con la presión, no quiero quedarme. Bueno, vamos a ver por fuera. Por cierto, esta foto está tomada viendo un añadido que hizo el arquitecto Vicente Mendiola en los años de 1920. Esta especie de, bueno, esta casa para el párroco es un inserto que está, en cierto modo, muy bien resuelto. Y ahí vemos precisamente la proporción de esta cúpula que es atribuida. Bueno, aquí sí se tiene ya la certeza, en realidad, que es la parte que hizo Castera. O sea, parece que Agustín Paz trabajó más en la portada, que por cierto, no lo dije porque no podemos dedicarle mucho tiempo a la parte iconográfica, pero la Virgen de Loreto, como saben, ya no lo señalé ahí en la portada, pero está en un bajorrelieve muy hermoso, por cierto, muy barroco el bajorrelieve. Y que, pues es este milagro tan impulsado, también no he dicho que era de los jesuitas, tan impulsado por los jesuitas, perdón, que ya habían sido expulsados, pero es que esta construcción es posterior a la expulsión de los jesuitas, desde luego. Sin embargo, la Virgen de Loreto es esta representación de ella cargando su casa, la casa donde nació en Nazaret, que va por, hay unas nubes muy bonitas, va llevada por ángeles, y la casa apareció en el pueblo de Loreto, ahí al norte de Roma, y por eso es la patrona de los aviadores, de los aviadores pilotos, porque de los que no vienen a dar clase, pues no, bueno, es muy interesante la parte iconográfica. Y aquí está esta cúpula, cuyo tambor es realmente excepcional por varias razones, entre otras por el uso de estas serlianas tan interesantes, vean cómo se interrumpe, digamos el dintel, se interrumpe para dejar que el arco se levante, lo que es interesante es ese remate, a diferencia, esto podríamos decir que está sacado de Serlio, de la famosa, por eso le llaman la serliana, la composición, que me parece que era Lino Picaseño el que decía que sintetizaba perfectamente el mundo griego y el mundo romano, es la arquitectura de Intel y la arquitectura de Arco. Aquí lo interesante es que remata los arcos con estos frontones y con esos pináculos que se ven en esta secuencia, unos pináculos en forma de obelisco, y bueno, pues en realidad la cúpula es una semiesfera, con esa linternilla sobre la que está la bola del mundo. Vamos a pasar, aquí vemos un detalle de la construcción a base de cantera. También habría que señalar la enorme inclinación que tiene la nave de la iglesia, son más de 60 centímetros, si van mañana a lo mejor, no sé si podrán ir, una inclinación, no sé si podríamos decir, eso en 1832 se tuvo que cerrar el templo y se reabrió en 1850, y no ha vuelto a tener ningún peligro, no sé, a lo mejor luego en la mesa redonda se puede comentar y alguien puede aportar datos, pero tal vez podríamos decir, como decía el doctor Huerta, que está en un equilibrio confortable, porque ahí sigue y no hay mayores riesgos por lo visto. Vamos a ver el interior, bueno, aquí es una foto un poco mejor, aquí sí está ya sin toda la parte esta de los mercados que se ponen por todos lados, ahí está esa intervención, esto es como una curiosidad lo que hace Mendiola, pero aquí se puede ver la proporción extraordinaria del tambor, es decir, el tambor de la cúpula es verdaderamente de una dimensión única y se trata de una cúpula en algún sentido muy transparente, porque fíjense cómo predomina absolutamente el vano sobre el macizo, prácticamente son vanos, y ahí están los seis pilares, digamos, que soportan el anillo, el anillo se alcanza a ver muy bien, con esa interrupción para dejar el arco, esto es muy interesante. La siguiente, aquí se ve muy bien la cerliana, también hay que señalar que estos son vitrales que se pusieron en 1910, 11, por ahí, aprovecharon, me parece que es el mismo, digamos, la decoración de la cúpula por dentro, la hace un italiano que había trabajado en el Palacio de Correos, Bartolomé me parece, se llamaba Galotti, y que también en ese momento traen estos vitrales, se le ponen por fuera, esto es por el año, ya prácticamente con la revolución comenzada, aquí se ven muy bien los pináculos estos, que son probablemente para, no sé si como decía el doctor, para añadir peso realmente. Vamos a verla por dentro ya rápidamente. Ah, bueno, por cierto, esta es un, perdón que lo digo, esta es una foto muy buena, nada más de la parte de arriba, de Guillermo Calo, aquí se ve la composición tan interesante, sean, bueno, hay distintas opiniones, para Picaseño es una obra maestra, hay otros que critican que la composición es extraña, que la proporción de las torres es rara, que incluso hay ciertas partes que no es, por ejemplo, estos tondos, digamos, que están prácticamente embarrados en la parte de arriba, en fin, nunca falta encontrarle algunos defectos, pero esta es, y sí recuerda algo la imagen que vimos de Tolsá, es decir, evidentemente Tolsá y Paz fueron muy amigos, Paz fue un discípulo distinguido de Tolsá, luego, digamos que los separó la guerra, se puede decir, la guerra de independencia, Paz fue un independentista acérrimo, claro que luego tuvo cargos importantes, fue diputado, él hizo la primera Cámara de Diputados en Palacio Nacional y Tolsá, pues no, Tolsá se mantuvo fiel a los realistas, digamos, bueno, vamos a ver ahora sí ya el interior, para Picaseño no son realmente pechinas, aquí es interesante, habría que hablar mucho de geometría, no me queda tiempo, pero estamos hablando de un hexágono, no es un octágono, entonces el tema es muy interesante, aquí lo que es realmente interesantísimo es cómo arranca del anillo esta composición con las serlianas, que la hace tan singular, digamos, dentro de las cúpulas neoclásicas, porque diríamos que es plenamente neoclásica, es una solución, digamos, sui generis. Y bueno, aquí está la parte curiosa, vean, me parece que en España acuñaron el término de trampantojo, que los franceses llaman trompa, algo así, que es pintar algo que parezca, esto viene desde el Renacimiento, y ahí se ve, por ejemplo, está pintado, lo que parece la parte de abajo del anillo es pintura simplemente, de este hombre, Galotti. Y bueno, pasa por favor, vamos a ver el estado, es interesante, es en proceso de un deterioro, las pinturas prácticamente se han perdido, y sin embargo, por la cúpula, está en perfecto estado de equilibrio, hablando de que hablábamos del equilibrio. Bueno, pues creo que ya se me acabó el tiempo, les agradezco mucho la invitación, y ojalá puedan visitarla mañana, por lo menos por acercarse por fuera. Muchas gracias. Bien, agradecemos su presentación, al arquitecto Mariano del Cueto, su excelente presentación, y es el turno del doctor José López Quintero. El doctor López Quintero es profesor, profesor de nuestra facultad, es profesor de proyectos en la maestría de restauración, él para doctorarse hizo una excelente tesis sobre los maestros mayores en el siglo XVIII, y él es funcionario del Instituto Nacional de Bellas Artes, y hará una presentación sobre las cúpulas, precisamente sobre las cúpulas del Palacio de Bellas Artes. Adelante. Gracias doctor, y buenas tardes a todos. Cuando me dijeron que eran 15 de exposición, yo dije, perfecto, 15 horas, si me va a dar tiempo desde la primera piedra, pero son minutos, así que vamos a tener que correr. Y este, sí, me van a disculpar un poco la velocidad, pero creo que me excedí un poco en las imágenes. Bueno, de este edificio tan masivo, que muchos conocían la Catedral de la Cultura en México, hay puntos destacados que comentar. Primeramente, y lo que resalta es la parte superior, el asunto de las cúpulas. Hemos estado hablando de cúpulas de tierra, de mampostería, de ladrillo. Vamos todavía a continuar con ese tema, coincidentemente, pero vamos a cambiar un poco el asunto, porque ya está más cercano a nosotros, hablamos ya del siglo pasado, y no son cúpulas propiamente a la usanza antigua. Sino es resultado de un diseño ya más avanzado, posterior a la revolución industrial. Visto en planta el gran volumen de este edificio, es un rectángulo, y tenemos las cubiertas en forma de cúpulas, una completa en forma de óvalo, y dos semicúpulas laterales, que coronan básicamente un gran espacio vacío, que es el vestíbulo principal. El asunto es que este edificio es primo hermano de esa ópera de Garnier, del Charles Garnier de París, porque el arquitecto que lo diseñó, bueno, hizo un recorrido europeo, antes de hacer el proyecto, para empaparse un poco de los adelantos de la época, no solamente en asuntos estructurales, instalaciones, sino también de diseño y de concepción. Bueno, en la cúpula de Garnier, en la ópera de Garnier, tenemos la cúpula justo encima de la sala, que es este volumen que está aquí, y él la adelanta hacia un gran espacio, que es el vestíbulo inicial. En este corte de la derecha, podemos apreciar lo que es la fachada principal, cortada y el volumen que está cubriendo. En esta superposición de imágenes, el nacimiento de la cúpula no se da al estilo, a la osanza tradicional, como les decía, ya hablamos de una estructura metálica que conforma todo el esqueleto del edificio. Haciendo una analogía con el cuerpo humano, tenemos huesos, músculos y piel. Aquí vamos a hablar de estructura metálica, concreto, que para inicios del siglo pasado también estaba como novedad en el mundo de la construcción, y la piel, que va a ser una piel de mármol. Básicamente tenemos aquí, en este corte, el gran volumen que está cubriendo, si alcanzan a ver una línea punteada, es todo un espacio vacío, que conforma lo que es el vestíbulo principal. Si se dan cuenta, hay algunos balcones. La historia breve de este edificio es que, bueno, le empezó el arquitecto, como usted es el italiano, Boari, en 1904, la construcción. Se vino la interrupción por los conflictos armados, se abandonó el país en el 16, el edificio se quedó a medio terminar, después pasaron casi 30 años para su terminación, en ese tiempo cambió el estilo estilístico de moda, cambiaron autoridades, cambiaron incluso el arquitecto. Y uno de sus alumnos en la academia, el arquitecto mariscal Federico, retomó el proyecto, y lo terminó con algunos cambios. Los cambios más importantes se dieron básicamente en la cubierta. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, un corte transversal longitudinal, nada más para apreciar también el gran volumen de espacio que hay, hay cerca de 40 metros de aquí hasta acá arriba. Básicamente se dio el concepto porque inicialmente las cúpulas estaban previstas para hacer una especie de visor multicolor, emplomados, con bóvedas gallonadas, cada uno de los gajos iba a ser un vitral lleno de colores para permitir el paso de la luz en el día, y abajo en el gran espacio que les mostraba, iba a haber una gran variedad de plantas nativas, endémicas, el arquitecto Wari estaba fascinado con el asunto de la flor y la fauna de este país, entonces no fue casual que diseñara estas cúpulas en forma de vitrales translúcidos. Ese fue el concepto inicial. Y un poco lo que les comentaba es que aquí en este corte, si ustedes pueden ver, hagan un esfuerzo, hay dibujados incluso de su propia mano plantas, y no son plantas aleatorias, sino son plantas que él vio al momento de arribar al país. Así que aquí iba a ser una feria de colores, olores, texturas, sentidos, vibraciones, una explosión prácticamente de sensaciones diferentes cuando uno entrara a este vestíbulo de aquí. Imagínense todo el volumen con olor a flores, ya no les digo que había pájaros porque hubiera sido demasiado, pero poco le faltó. El resultado después de que Mariscal terminó el proyecto fue no una bóveda como se había planeado, y una semi… perdón, bueno, la cúpula es una bóveda, una cúpula central de dos laterales abiertas y tan lúcidas, sino más bien ya un concepto completamente diferente, unas bógas cerradas. Por cuestiones prácticas de dinero y también un poco de calendario, que no se menciona mucho en las crónicas, pero es evidente al momento de estudiar los expedientes que tenían alguna prisa ya para terminar. Entonces, de esto a lo que habíamos visto hay un trecho. Recordemos que este edificio, como les decía, básicamente tiene una estructura metálica, viene desde la exposición universal de París del siglo antepasado, de 1889, esa de la Torre Eiffel, ¿se acuerdan? y el estilo nubo que estaba en boga en ese tiempo, bueno, pues fue plasmado en las fachadas, ya lo estamos viendo. Esa es una de las pocas fotografías completas de lo que se estableció como la terminación de la estructura metálica, toda fue importada, por supuesto, y más o menos vamos a ver ahorita cómo fue que se quedó después a la partida del arquitecto. Aquí vemos las tres etapas de la construcción. Ya la cubierta de mármol, el concreto con un sistema novedoso que se había establecido en base a paneles de fierro con malla de metal y luego concreto lanzado. Ese sistema que para los muros se conoce como REBLIN. En la foto derecha vemos lo mismo y ese es un aspecto básicamente del proceso de la construcción. De tal manera que lo último que se había pensado terminar por cuestiones logísticas y de procesos constructivos eran las cubiertas. Se acercaba el año de 1911 y este era el progreso de la obra. Casi todas las fachadas ya terminadas, exceptuando el asunto de las cubiertas. Una vista de cómo la dejó, la recibió el arquitecto Mariscal. Tenemos por aquí la fecha, el 32. Ese fue el año de inicio de la terminación, se llevaron un par de años, el 34 fue la inauguración. Y cómo iba el proceso para cerrar esas grandes cúpulas que no permitían habilitar ya el edificio como lo que era. Así las terminó. Del concepto, como les platicaba, de los emplomados, pues se pasó a un concepto ya un poco más cercano a nosotros actual, que son básicamente nervaduras y algunos tragaluces en la parte superior que están determinados en estas zonas de aquí. Resultos a base de prismáticos y vamos a ver ahorita los problemas que se ocasionaron por eso, pero ya completamente cerrados. Y la pila última era en cerámica multicolor traída de Hungría. Es el día de la inauguración y así es como fueron terminadas para esa ocasión. Vemos los paños ya cerrados, más la iluminación cenital con estos prismáticos ya bastante limitada. Está resuelta básicamente en la armadura metálica, una capa de concreción con ese sistema que les platicaba del metal desplegado y concreto lanzado, luego la capa que recibe a la cerámica y tantán se acabó. El problema ahí fue que los materiales elegidos, y ya lo podemos ver a 83 años de distancia, fue que no fueron compatibles con el asunto de las dilataciones térmicas. El vidrio, el metal, el concreto y la cerámica se distienden y se contraen en forma diferente. Entonces, esas micro diferencias han creado un cáncer permanente a este edificio porque no hay manera de hacerlos unir esos materiales. Cada uno habla de un idioma diferente y siempre que hay una temporada de lluvias, bueno, es recurrente el asunto. Se han hecho miles de propuestas, intervenciones y hasta ahorita, después de 15 años, parece que el edificio apenas está dejando revelar sus secretos para tratar de controlar este problema. Parte de la patología resultante es, si alcanzan a ver aquí los escurrimientos, las armaduras encajonadas con este sistema de Revlin, no permitían ver el estado actual y original y real de su estado, la mayoría, imagínense, con las humedades y filtraciones y metal, pues el resultado no auguraba nada bueno. Y después de estos 15 años que les platico, por fin tuvimos la oportunidad de ver realmente lo que estaba pasando en ese sentido. Las armaduras muy afectadas, no habían perdido su capacidad resistente, por supuesto, pero algunas secciones estaban muy disminuidas. Entonces, se tuvo la oportunidad de hacer una intervención a fondo en una de las semicúpulas y entonces establecer ahí ya los estándares de participación para las otras dos. Como les decía, el resultado fue que se encontraron ahí todos y cada uno de los elementos que componían este tipo de construcción, que estaba resuelto básicamente en base a ángulos, no son pernados, todos son remaches por la edad del edificio, por supuesto, todavía no se desarrollaba ese sistema del perno. Todas las estructuras son remachadas en base a ángulos de un peralte bastante considerable. Y en la parte superior los prismáticos, bueno, fue una buena solución, pero como les platico, esta zona fue la zona básicamente más susceptible de recibir el efecto de las filtraciones. Y no solamente eso, sino también aquí tenemos el sistema en grande, tableros con malla desplegada y concreto lanzado, que fueron probados en el sentido vertical, pero no en curvaturas, ni menos en el sentido horizontal. Y eso permitió darnos cuenta de que estos canales, perfiles en forma de canal, estaban sosteniendo ya prácticamente el efecto de la gravedad sobre los tableros y los paneles de concreto, ocasionando este efecto de colgante, que provocaba en la parte de abajo estas filtraciones, y en la parte de arriba el desprendimiento de la capa del sustrato que tenía las cerámicas por arriba. Hicieron algunas intervenciones y calas y se determinó entonces el tratamiento de los paneles que en la parte media pues todas prácticamente se encontraban fracturadas y con filtraciones por supuesto, me voy más rápido, y bueno al final de la intervención es la vista que están ustedes viendo a la derecha, por la parte exterior tenemos un corte por aquí de lo que estaba pasando sobre las nervaduras que también les tuvo que prácticamente dar una jalateada porque todas estaban realmente en un estado lamentable, el resultado final por el exterior y por la parte interna el resultado fue este, si ustedes ven la diferencia todavía nos falta la intervención de una última si tienen por ahí cambio al resultante será bienvenido para hacer la intervención que es muy costosa por cierto pues terminé antes pues agradecemos al doctor López Quintero su intervención e invitamos al doctor Juan Ignacio del Cueto a presentar los cascarones de la parroquia de San Antonio de las Huertas muchas gracias muy buenas tardes vamos en esta digamos en esta visión de algunas soluciones arquitectónicas a lo largo de la historia estamos ya bueno entramos al siglo XX con con el Palacio de Bellas Artes y la idea es mostrar algo de lo que hicieron un equipo de arquitectos que tuvimos la fortuna de que se encontraran en un momento de su vida Enrique de la Mora y Palomar magnífico proyectista Fernando López Carmona magnífico geómetra y estructurista y Félix Candela ha venido del otro lado del océano con unas ideas innovadoras que tuvieron mucho que ver en esta etapa de lo que llamamos la época de los cascarones de concreto en México Candela con sus tres digamos sus tres vidas la primera en España nace en 1910 se titula en 1929 perdón se titula en 1935 en el 29 entra la carrera en la Escuela de Arquitectura de Madrid en el 1936 se estalla la Guerra Civil Española en 1939 llega exiliado a México aquí tiene su eclosión profesional y finalmente sus últimos casi 30 años de vida los pasa en los Estados Unidos estos son el tipo de trabajos que hizo Félix Candela en sus diez primeros años de vida en México hay que considerar que cuando tenía 26 años está ya la Guerra Civil se incorpora como voluntario en el Ejército Republicano prácticamente no había hecho nada dice que aprendió mucho de construcción haciendo trincheras para el Ejército Republicano y estos son ejemplos de lo que estuvo haciendo sus primeros diez años de vida el otro día con el doctor Huerta veíamos aquí en nuestro archivo en el Archivo de Arquitectos Mexicanos un concurso para el que presentó tres propuestas distintas estas son dos de ellas una perfectamente neogótica y otra donde ya aparece la propuesta de usar cascarones de concretos para la Iglesia de San Cayetano un concurso que después ganó Francisco J. Serrano que hubiera sido de Candela si hubiera seguido eso haciendo eso no hubiéramos hablado de él lo que pasa es que él había visto esto mientras estudiaba lo que hacían Freysenet en Francia Dishinger y Finsterwalder en Alemania Torroja en España Mayar en Suiza y vino con esa semilla en la cabeza y en 1949 pudo construir su primer cascarón experimental una bóveda catenárica muy sencillita arcos catenáricos y una simbra hecha con costal con tela de costal que con el peso del concreto tomó una especie de doble curvatura la patentó y después pudo construir algún ejemplo fundó su empresa cubierta sala y en 1951 hizo el cascarón que lo catapultaría a la fama que fue el pabellón de rayos cósmicos de Ciudad Universitaria con una cubierta de un centímetro y medio de espesor basada fue la primera vez que hizo que utilizó el paraboloide hiperbólico que había conocido sus propiedades en un texto de un ingeniero francés Fernanda Aimon publicado en 1936 y Candela básicamente desarrolló la mayor parte de sus obras famosas con esta forma geométrica que tiene la capacidad de transmitir casi exclusivamente esfuerzos a compresión se derivan dos grandes familias bordes rectos y bordes curvos y entre los bordes curvos destaca la bóveda por arista o la bóveda de arista hecha con paraboloide hiperbólico que en realidad es un invento y eso nos lo contaba Juan Antonio Tonda de Fernando López Carmona estos son los documentos hermosos que tenemos aquí en el archivo de arquitectos mexicanos una cubierta que se construyó entre diciembre de 1954 y julio de 1955 fue la primera colaboración entre De la Mora López Carmona y Candela y ahí está la idea surgida de una bóveda por arista el propio López Carmona nos ha contado que lo que le pidió su jefe de la Mora fue solucionar la cubierta para una planta de 26 por 15 metros prácticamente de la sala de remates de la bolsa de valores que quería una bóveda como el crucero de la purísima pero sin esos nervios que les habían obligado a poner los los ingenieros construyó entre junio de 1956 perdón de junio a septiembre de 1956 esa primera bóveda las otras se hicieron después la primera es la que cubre el presbiterio estos son planos que tenemos en el archivo de Enrique del Amor aquí abajo vean como en 1955 en diciembre todavía pensaban hacer juntos o sea hacer pegados los cascarones es muy complejo solucionar esta unión porque irremediablemente se va a abrir y tuvieron la brillante idea ya para 1956 de separar los dos metros y cubrir esas uniones con unos arcos parabólicos que solucionan incluso la entrada de luz hacia el interior de la iglesia muy interesante y muy importante lo que están haciendo aquí aquí lo que está construyendo es la simbra de los cascarones rebajados que solucionan el entrepiso de estos dos tramos de la cubierta el otro ya era una preexistencia ya se estaba construyendo y ahí está la solución estos son planos de aquí abajo de nuestro archivo como se soluciona con unas bóvedas muy rebajadas de cascarón y unas cartelas que sostienen el entrepiso y luego la cubierta superior con estas bóvedas por arista ahí está el arranque en planta baja esta es la solución de esos apoyos muy interesantes geométricamente hablando y la solución de esa cripta sumamente interesante que después se ha modificado actualmente en el primer tramo hay una especie de fonda o lunch una cafetería y en el segundo está cerrado y han hecho un teatro lo cual le ha dado un uso muy interesante a esta parte de la parroquia en la parte superior algunas imágenes de la construcción es muy interesante ver cómo se cómo se organizaba a un ejército de albañiles estas son fotos de la construcción de la de la bolsa mexicana de valores pero sirven para explicar cómo los una vez que estaba resuelta o construida la simbra que era la parte más compleja de la construcción lo que venía era el colocado del armado y luego el colado a base de boteo es decir albañiles que subían 20 25 kilos de concreto y que lo iban vertiendo entonces un proceso casi casi artesanal aquí se ven las gruesas refuerzos de borde que a Candela tanto le molestaban y que pudo eliminar en San Antonio de las Huertas aquí hay algunas imágenes de esta solución muy inteligente no una estructurita muy delgada que se une al arco parabólico que pasa por encima que rigidiza estos cascarones de borde recto y que soluciona un espacio muy interesante que tiene una maravillosa un maravilloso mural hecho por Elvira Gascón que cuenta la vida de San Antonio de Paula y es muy interesante de cuenta desde que nace y da toda la vuelta contando su vida hasta que muere y aquí está yacente San Antonio de Paula los dos curas que encargaron la iglesia y un personaje que tiene una una escuadra que dice Enrique de la Mora arquitecto y que realmente es un magnífico retrato de Enrique de la Mora hecho por Elvira Gascón insisto un interior sorprendente una solución constructiva muy interesante muy inteligente pero un exterior que es probablemente la iglesia más fea del mundo pues porque se cerró se tardó mucho en construirse apenas en 1963 se estaba cerrando y seguramente se acabó el dinero con el que aquí abajo también tenemos propuestas para las fachadas que son resultan muy interesantes esta quizás es la más interesante y es la que se llevó a cabo en algún momento un paraguas que marcaba el acceso a la iglesia un gran paraguas rectangular y un vitral que cerraba esa parte superior aquí está una foto de mediados de los años 80 donde todavía se veía el paraguas que ya desapareció el vitral no sabemos si se llegó a construir en algún momento y bueno digamos que esa fue la primera ocasión que se utilizaron cascarones de borde libre que después Candela siguió construyendo en 1957 quizá el más hermoso porque es una especie de palapa de concreto en Acapulco que ya desapareció era el cabarela jacaranda del hotel presidente de Juan Sordo Madaleno la magnífica planta de embotellado en la fábrica Abacardí en la salida Querétaro ese interior es quizá uno de los más sorprendentes espacios construidos en el siglo XX en todos los niveles es increíble que sea un espacio industrial parece religioso el tristemente desaparecido casino de la selva este era el restaurante que era un pentágono una bóveda por arista de cinco hogajos el más famoso quizá el restaurante de los manantiales de Xochimilco de ocho hogajos una bóveda por arista de ocho hogajos en Guadalajara también desaparecido esta caseta de ventas en en el en Verde Valle y las dos últimas dos iglesias en las que ya bueno cubierta sala participó en la digamos en el diseño las dos con Enrique de la Mora bóvedas por arista la más peraltada de las que hicieron cerca de veinticuatro metros en el arco digamos en el arco en los arcos perimetrales y en la intersección cerca de veinte metros de altura una sola bóveda por arista cubriendo un espacio casi cuadrangular de de veintidós por veinte metros en este caso en este caso y en el que vamos a ver después el arquitecto que estuvo a cargo tanto del diseño estructural como del seguimiento de la obra fue Juan Antonio Tonda y este es el pues este último ejemplo de una bóveda por arista muy curiosa es la la iglesia de la Florida en en satélite con bueno una planta octogonal también como el caso de los manantiales pero una linternilla que remata también con una especie de pequeño manantialito en la parte superior bueno esto esto es un poco una visión muy rápida de esa etapa de los cascarones de concreto en México gracias es el turno del doctor Gerardo Oliva con quien cerramos este este tramo y que nos presentará el caso de la velaria del palacio de minería el doctor Oliva es se formó en esta en esta facultad en la escuela nacional de arquitectura y después completó su formación en Alemania Friburgo Friburgo en Stuttgart perdón estuvo en aquella época en que florecieron las las cubiertas de esta naturaleza con freyoto y demás y desde luego aquí en la facultad pues ha sido la columna vertebral de la enseñanza de las cubiertas ligeras con él se logró que se aprobar que el consejo universitario aprobara el curso de cubiertas ligeras como un curso de especialización que ha venido funcionando desde entonces con el doctor oliva con una serie de discípulos suyos y es una de las líneas que sí afortunadamente se han cultivado y se siguen cultivando a lo largo de varias décadas y hoy nos presenta este que es el caso de la velaria del palacio de minería muchas gracias maestro cortes rocha muchas gracias por la invitación y permitirme compartir con ustedes este el cierre prácticamente el cierre de este magnífico festival sobre historia de las estructuras de la construcción bueno vamos a ¿me puedes pasar las imágenes por favor? vamos a ya brevemente comentar sobre lo que es la Ciudad de México el centro histórico de la Ciudad de México sabemos que fue un lago un lago que fue sede del México prehispánico de un grupo de pobladores que le ganaban terreno a través del sistema que denominamos chinampas crece la ciudad en este medio obviamente el subsuelo es agua y eso va a provocar hundimientos hundimientos como lo podemos aquí verificar con el monumento del ángel de la independencia aquí están los escalones que estaban ya en el desplante de la torre a nivel de calle y estos son los escalones que han aparecido posteriormente que nos dan testimonio de lo que la Ciudad de México se ha sumergido y claro si es un lago pues los edificios van a tener hundimientos diferenciales y se van no obstante no van a colapsar en sí sino se van a adaptar a esas deformaciones y esto es una imagen típica que podemos encontrar aquí en la Ciudad de México ahora bien el edificio que nos atañe es el palacio de minería del maestro de don Manuel Tolzá es un edificio de un gran valor histórico en la Ciudad de México y que al igual que muchos otros edificios aquí ubicados han tenido estos hundimientos diferenciales aquí vemos una fotografía del lado izquierdo probablemente de los años 50 y aquí ya vemos una fotografía de los años 80 más o menos como de pronto por el rescate se sucede en este tipo de situaciones el patio del palacio de minería un patio que es concebido como un espacio abierto lo deseable es no cubrirlos lo deseable es dejarlos tal como se concibieron originalmente sin embargo existe la necesidad de cubrirlos porque se requieren llevar a cabo eventos de diferente índole que requieren de un espacio grande amplio que esté protegido del sol y de la lluvia y por ahora es una realidad por eso el INAH pide que cuando se realiza una intervención esta se haga de manera que sea reversible es decir que cuando la cubierta ya no sea necesario va a desaparecer y el patio va a seguir conservando su fisonomía original que propusimos para cubrir el patio un patio de 25 por 25 metros de lado aproximadamente y que tenía un diferencial de 80 centímetros de esta esquina a esta esquina de hundimiento diferencial y que pues tiene una estructura con más de 200 años de antigüedad es una estructura viejecita digamos y ¿qué sistema estructural es adecuado para cubrirlo? pues llegamos a la conclusión de que un sistema de membrana de membrana textil era una solución posible porque es un sistema que va a tener muy poca masa le vamos a dar la resistencia a través de la forma no de la cantidad de material vamos a utilizar el viejo edificio como el anclaje el astre que va a impedir que el viento se lleve a la cubierta esta cubierta es como un paraguas o como un paracaídas va a llegar el viento y va a tratar de levantarla entonces el edificio bueno por el peso mismo del edificio va a evitar que esto suceda la geometría es la misma que nos que nos mostró prácticamente Dino en la plática anterior es un juego de paraboloides hiperbólicos tenemos aquí cuatro superficies cuasi simétricas aquí hay un eje de simetría aquí está el otro eje y este es un paraboloide hiperbólico dos tres y cuatro es exactamente la misma superficie que utilizó Félix Candel en los cascarones de concreto armado pero en este caso van a ser en una estructura que no va a trabajar a compresión sino a tracción la famosa ecuación Z igual a KXY es la misma que está aquí plasmada que vimos en los edificios anteriores entonces aquí vemos en este dibujo nuevamente en la parte central hay una linternilla de dos metros y medio de diámetro que va a estar traccionada hacia arriba hagan de cuenta que esto es como una piñata que estamos jalando aquí hacia arriba y con estos dos postes principales estamos traccionando hacia arriba hacia arriba toda nuestra cubierta hacia abajo ya nos vamos a diversos puntos de la azotea pero estos son los puntos principales de apoyo aquí no colocamos columnas sino nos tomamos del edificio que se llama observatorio y aquí también colocamos un pequeño poste pero estos anclajes llevan una carga menor la mayor carga la tratamos de transmitir hacia estos puntos ahí está la geometría las dos parábolas ahí está la superficie de paraboloide hiperbólico ahí está cómo la superficie nos va a generar de manera repetitiva el total de la geometría y ahí está cómo se ve la cubierta sobre el patio algunos de los una imagen de los estudios que se hicieron para revisar el aspecto estructural y finalmente la cubierta ya en el patio central del palacio de minería esta es una imagen de la maqueta que se elaboró para durante el proceso de diseño del desarrollo del proyecto ejecutivo y aquí es una interesante un interesante dibujo del edificio antiguo con la intervención de la velaria es un esquema poco común un requisito de lina fue que la cubierta no se viera desde la plaza frente al acceso principal que no se viera aparente que a la vista no estuviera entonces esto es un dibujo que se ve el cubo del patio la cubierta y la fachada tal cual ustedes desde la plaza no van a observar ningún elemento de esta cubierta ya había sido intervenida anteriormente con losas de concreto armado por lo tanto tuvimos que diseñar una manera de anclarnos sin perforar la losa porque abajo de la losa de concreto hay enyesados y estaban las oficinas estaba la gente trabajando y querían que hiciéramos una intervención que no tuviera ninguna interferencia con esas oficinas en la parte inferior entonces el sistema no voy a entrar a detalle simplemente les menciono que colocábamos una viga de acero y de seis pulgadas sobre la losa de concreto la amarrábamos a la losa de concreto a través de unas anclas de varilla que entraban en la losa siete ocho centímetros se anclaban con resina epóxica y entonces estas vigas son las que van a recibir los jalones pero no de una manera puntual sino tratando de repartirla a través de un eje estructural mayor y así afectar lo menos posible la vieja estructura del edificio igualmente aunque algunas veces me dicen ¿por qué te tomaste Gerardo de las balaustradas? no en ningún caso nos tomamos de las balaustradas nos tomábamos de la estructura ya existente en este caso del techo y transmitíamos las tracciones de los cables a través de algunos sistemas pero al techo la balaustrada simplemente cruzan los cables este es un sistema de apoyo de las columnas es una doble articulación una articulación es que esta placa puede tomar diferentes pendientes y luego la columna a través de este perno va a poder también girar en el otro sentido es una doble articulación que necesitábamos para que las columnas estuvieran acostadas horizontales y no aparecieran a la vista en el momento que la cubierta se bajara y entonces el edificio la cubierta se puede bajar en menos de 24 horas y si se acuestan las columnas pues entonces desaparece a la vista esa intervención para levantar la columna tenía un peso considerable habíamos pensado en algunos gatos hidráulicos o algunos otros elementos finalmente la solución fue colocar una columna pequeñita hermana que era levantada por trabajadores y ya con un tilfor sirve como grúa para levantar esta otra columna mientras tanto en el piso del patio se habilitaba la membrana ya había sido fabricada previamente en taller se está habilitando con las placas metálicas de borde los cables de borde se diseñó esta linternilla donde un cercano colaborador el arquitecto Marcos Sontiveros hizo un diseño muy interesante para resolver el sistema y a través de esta linternilla se va a izar toda la membrana para elevarse aquí están algunos de los dibujos de Marcos Sontiveros y se va a levantar esta estructura poco a poco a través de estos cables y va a llegar se va a levantar como un como un fantasmita se va a levantar y luego los extremos se van a levantar sobre las balaustradas sobre las balaustradas se van a pasar sobre la parte alta protegiendo previamente con una estructura las balaustradas y se va a llevar hacia arriba la estructura este es el momento en que ya estaba la 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 cubierta en la parte superior pero no está traccionada aquí parece semeja una cortina se empiezan a unir los diferentes cables de borde a la parte superior de los postes y lo mismo ya en la posición final donde ya llegó la linternilla a su punto más alto y ahí tenemos ya el poste se inclina por eso tenemos esta articulación hacia la parte posterior teníamos que inclinarlo ponerlo vertical porque si no chocábamos con las balaustradas y aquí tenemos ya una vista de la membrana lateralmente se cubrió con una membrana con perforaciones una red para guiar el agua y la luz e impedir que entraran las aves y demás y ahí vemos ya algunas imágenes de la de la cubierta gente con los pies protegidos limpiándola y algunas vistas ya de 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 cómo cómo está funcionando esta membrana que no tenemos que bajarla como lo habíamos pensado continuamente puede permanecer porque tiene una perfecta ventilación no causa efecto de invernadero y protege de la lluvia durante el año y todos los eventos que se suelen programar en este palacio de minería que es continuamente su uso muy frecuente muy frecuente buscamos de alguna manera respetar los ejes de trazo ya existentes del edificio de don Manuel Tolzá y finalmente pues esta es la solución que se propuso que repito en menos de 24 horas puede desaparecer a la vista y queda el edificio totalmente libre muchas gracias pues muchas gracias al doctor Oliva vamos a pasar a pasar ahora a la parte de la mesa redonda vamos a pasar Es un recuerdo que trae en la mente el arquitecto que está haciendo esto, ¿no? ¿Y qué drama? ¿Qué cosas? ¿De qué drama me explica? Tiene bien planteado el problema geométrico, pero quiere buscar qué hay de antecedentes. ¿Cómo se hacían esas bóvedas? Y empieza por establecer que había que poner el lugar donde iban a estar las claves, las claves pingantes, que en este caso serían estos puntos, ¿no? Y él le explica cómo se hace eso. Y tú lo llevaste a la práctica después, en el levantamiento de la catedral, donde hiciste la... Donde reconstruíse in situ la geometría de las penetraciones de los objetos sobre la nave central. Cuando nosotros así la trazamos y así se resolvió. Ese está... El techo sobre Lucera. Aquí está. Aquí está dibujada en perspectiva, ¿no? Sí. Y es la única que garantiza la curvatura constante, que era una de las premisas. Pues bien. Geometrizamos las cosas para entenderlas. Al principio es un problema muy difícil. Y después se convierte así como... Como parte indisoluble de la cultura popular. Que es lo que ha sucedido con las bóvedas estas de ladrillos. Que abundan aquí en el río, ¿no? Yo creo que... Y lo dice aquí en el libro. Que la ventaja... La ventaja que tiene este trazo es que va dando los puntos con gran precisión, ¿no? Porque se los va soportando el segmento de bóveda que está entre las nervaduras. Yo no sé decirlo, que deben ser... Deben ser como articulaciones múltiples. En muchas direcciones. La pierna pinjante en sí misma debe serlo. Alrededor de ella se mueven los... Se mueven los segmentos de suera con los que se genera la bóveda. Bueno, eso es una teoría en un libro de cálculo. Y yo creo que cualquier gente que haya tenido la oportunidad de ver todavía a un catalán en este momento haciendo esas bóvedas, haciendo bóvedas de tracería, sin cimbra. Simplemente usando la tracería como molde para ir asorregando. Pero también como... Como... Como canivar para armar la bóveda. Descubre que la técnica no está muerta. Yo sé que es muy difícil explicar esto con palabras. Es más difícil que lo entienda la gente. Sin tener ni siquiera estos dibujos. Que a mayor número de nervaduras, mayor número de articulaciones, y mayor flexibilidad general de la bóveda, aunque cuando en un solo pedazo esté funcionando como una articulación, que no solamente tiene toda esta tecnología, sino que además tiene la intención formal del... ¿Para qué Rodrigo Gil de Antañón? Eso es un instrumento. Y el trazo. Ese trazo es un instrumento. Si tú, si tú, si tú, si tú, si tú imaginas que la nave central de Catedral es, 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 es una semicircunferencia variando la dirección de, de los planos de corte, pues a ellos obteniendo leches cada vez más, más planas o cada vez más, más redondas. Tiene un futuro entre, entre, entre gentes interesadas con el tema, como, como nosotros. Pero la única manera para hacer posible una cosa de esas es que entren en el mercado de lleno. Que es la experiencia de estas bóvedas. Estuvimos buscando la manera de hacer bóvedas con piezas iguales. Y sin, y sin artistas. Si no, es esto, esto se cuela, se cuela como firme, con un pequeño molde. Y después se puede armar. Que logramos, aquí se ha demostrado que ya, que ya está dominada la técnica, que cuesta menos que las otras. Pero la, en la pereza de los constructores actuales hace imposible que entre al mercado. Bien, vamos a pedir que abra el doctor Santiago Huerta. Después habrá alguna intervención muy corta de cada uno y abierto al público. Bueno, yo quería dar las gracias primero por la invitación de la Universidad Autónoma de México, al doctor Javier Cortés y al doctor del Cueto y al resto. No me esperaba yo una acogida tan buena. El tema de las bóvedas me ha fascinado siempre. Desde que empecé a estudiar en la carrera y, curiosamente, a través de la obra de Louis Kahn, no era casi el primer arquitecto moderno que construye bóvedas y ese interés se ha mantenido. Me ha sorprendido también en esta exposición ver bóvedas que no había visto nunca y trabajos en tierra y en reconstrucción que, desde luego, en España son completamente desconocidas. Eso pone de manifiesto que tenemos un problema. Parece que no estamos muy conectados. Aunque el idioma es el mismo y la cultura también, casi, hay un océano por medio. Y yo solamente quiero decir o repetir que en 2019 se va a organizar el tercer Congreso Internacional Hispano-Americano de Historia de la Construcción y que, desde luego, por lo que he visto hoy, va a ser enormemente productivo y saldrán cosas muy, muy interesantes y desconocidas para nosotros en España y quizá también vengan aquí cosas de España que no sean tan conocidas en Latinoamérica. No tengo nada más que decir. Muchas gracias. ¿Sigo? Aprovechando que me quedó cerca el micrófono. Yo quisiera agregar, digamos, a lo que yo traté de exponer y evidentemente no nos alcanzó el tiempo a nadie. Estas intervenciones, por ejemplo, la de la Mixteca, de Poscolula, y lo que fue Santo Domingo, que fue una cosa cuantitativa, vamos a decir, fueron un recorrido de casi un kilómetro de bóvedas que se rehicieron. que desde la parte técnica pudimos hacer eso porque, por ejemplo, yo me formé en la escuela tradicional, me dio clase de geometría descriptiva Miguel de la Torre, que era el ayudante de don Panchito Centeno, me dio clase también Fernando López Carmona, pero a la hora que se hizo el autogobierno quedamos un poco escasos de profesores. Entonces, yo asumí, y todos mis compañeros que estábamos, asumimos una cantidad de clases de una manera totalmente irresponsable. Pero yo di clase de, en su momento, bueno, siempre taller de arquitectura, proyectos, pero también me metí a dar dibujo, pero también dibujo técnico, geometría descriptiva, historia, a veces cuando hubo una necesidad de construcción, y de todo eso, aunque había tenido magníficos profesores, una cosa es estudiar como alumno y luego verse obligado a ser profesor. Entonces, dije que fui profesor de una manera irresponsable porque había que dar clase de todo y los viejos profesores se habían quedado del otro lado. Entonces, pero eso a mí, por lo menos, yo no sé si mis alumnos aprendieron, pero yo sí, dando clase. Entonces, cuando nos planteamos el problema, un problema tremendamente complejo de geometría, nervios que viajan en una esfera y no son… y bueno, los nervios meridianos eran relativamente fácil, pero estos nervios, curvos que van dando vuelta a la esfera, se hacen unos problemas de geometría descriptiva bastante complejos y bastante interesantes. ¿Cómo se resolvieron? Pues por geometría descriptiva. Una pregunta que siempre teníamos nosotros allí cuando estábamos trabajando con el grupo de trabajo compacto que estaba allí en Teposco Lula, ¿cómo habrán… el constructor que se planteó esto, ¿cómo lo concibió? ¿cómo lo dibujó? ¿y cómo se los pudo expresar a los maestros canteros que estaban? Ese mismo problema lo tuvimos nosotros, entonces, primero resolverlo geométricamente y después poderlo transmitir al constructor, son estos equipos, por un lado un área que está proyectando, el área que está construyendo, y estos dos equipos se tienen que ir fundiendo poco a poco. Yo supongo que… quiero suponer que el maestro que hizo esto en el siglo XVI tuvo que hacer algunas maquetas quizá de madera para ser comprensible, pero bueno, pues la gente de obra, los canteros, tienen una visión geométrica espacial que a veces es superior a la nuestra, evidentemente, porque están imaginando las cosas espacialmente. Bueno, eso es lo que quería decir por un lado, así muy brevemente, cómo regresar a esta enseñanza que suma una gran cantidad de cosas, geometrías, historias, José Luis Benyuri, que también fue maestro mío, decía, un arquitecto lo único que tiene que saber es geometría e historia, lo demás está sobrando, es la mesa de dibujo, pero siempre el instrumento que se tiene ahí para apoyarse es un libro de historia, por ejemplo, la manera en que enseñaba la historia a través de estos casi diagramas, filigramas, diagramas de carga de lo que era una catedral gótica, eran maravillosos, eran pizarrones que había que dejarlo ya, intocable para siempre. Bueno, eso por un lado, y la otra cosa que quería decir muy brevemente es la piedra como un material histórico, nuestros materiales tradicionales, sean ladrillos o piedra, como nuestros materiales constructivos básicos, lo siguen siendo, los grandes arquitectos, sea Cisa, sea Khan, que mencionaba, Santiago, sí, perdón, qué sé yo, Max Duttler, el que quieran, buen arquitecto, David Chipperfield, siguen usando la piedra como el material básico, constructivo, con nuevos procedimientos, como ustedes quieran, pero no nada más es el acero y el vidrio que envejece de una manera impresionante, mucho más allá que una piedra, y hay que seguir trabajando en ello, pero como profesores, esto, o sea, cómo incorporar estas clases en la enseñanza y estas clases y hacer una clase constructiva de adeveras y por el otro lado, cómo regresar a nuestros materiales básicos. Bueno, por fin, ya me extendí. En la entrada a la escuela de Atenas estaba un letrero que decía que no entre nadie que no sepa geometría. Nosotros aquí en el laboratorio de estructuras hemos colocado ese letrero, pero hemos añadido algo más, que no entre nadie que no sepa geometría ni mecánica. Yo aquí, como jugador del equipo de arquitectura, del equipo de arquitectura, si bien el maestro con justa razón defiende la historia y la geometría, yo defiendo la geometría y la mecánica. Creo que es importante que se conozcan a fondo ambas disciplinas, tanto por el arquitecto como por el ingeniero, no para ser calculista del arquitecto, pero sí para poder concebir, diseñar y construir estructuras sustentables. Hago una invitación a todos los estudiantes aquí presentes y a la gente joven de corazón que desean tener más conocimientos para que se acercen a la especialización en diseño de cubiertas ligeras, donde básicamente atacamos esas dos áreas de la arquitectura y de la ingeniería y que ofrece la Facultad de Arquitectura. Muchas gracias. Como supongo que soy el único ingeniero, si no en la sala, pero por lo menos en esta mesa seguramente sí, quiero defender un poco las ventajas de buscar la colaboración entre la ingeniería y la arquitectura, y entre más que la ingeniería, entre la tecnología y la conservación de estos edificios históricos. Hay muchos campos en que puede esto darse el uso de las tecnologías actuales, pero sobre todo en el diagnóstico del estado interior y de la forma en que está trabajando, la salud que tiene en estos momentos una cierta estructura, haciendo un símil con la medicina, existen ahora métodos nododestructivos que permiten conocer muy bien este estado interior y entender cómo está trabajando y qué posibles necesidades pueda tener de alguna intervención y en esto utilizar tecnologías actuales y desde luego con el máximo respeto a la integridad del monumento. Esto es una cualidad de no muchos ingenieros el poder intervenir en esto por su propia formación. Alguien que tenía mucho este enfoque era Enrique Santoyo, el que siempre buscó la forma mejor de entender estos monumentos y de tener una apertura y una interacción con los especialistas en restauración, con los arqueólogos, con los arquitectos en general y los que no tenemos la creatividad que tenía Enrique Santoyo, pues trataremos de utilizar la tecnología para entender las posibles necesidades y en qué forma podemos colaborar con los profesionales de estos temas para hacerles más fácil y quizás más efectiva en algunos aspectos su tarea. Gracias. Bueno, pues muchas gracias también. Creo que ha sido un excelente curso el que nos dio el doctor Santiago Huerta. Ojalá se continúe como todos desearíamos con el conocimiento de la historia de la construcción. Y bueno, aquí Gerardo Oliva que puso eso en su cubículo, bueno, en ahí en… ¿Cómo es? Un cubículo, ¿no? Es en el laboratorio. Debe ser el hombre más solitario del planeta. Tú, pues… Pero bueno, la verdad es que ojalá continúe esta labor. México tiene una tradición constructiva extraordinaria. Podemos hablar desde Teotihuacán, que hablábamos, ¿no? Pero es una cosa verdaderamente extraordinaria este país en ese sentido. Y bueno, yo toqué el tema de la cúpula de Loreto, pero podía haber hablado de los arquitectos del siglo XVIII, Lorenzo Rodríguez, por ejemplo, hace cosas extraordinarias, ¿no? Entonces yo muchas veces le digo a los alumnos, espero que no tardemos mucho en que algún director ponga, además de todos estos extraordinarios arquitectos que dan nombre a las aulas, pues uno de Antonio Guerrero y Torres, por ejemplo, o de Pedro de Arrieta, un constructor, bueno, quien haya entrado a la profesa sabrá lo que es ser un gran constructor. Es decir, tenemos mucho en México para aprender a construir bien, entonces ojalá sigamos por este camino. Yo los quiero felicitar a todos y a los organizadores en particular. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano. Para que el doctor Meli no se sienta solo, alcen la mano los ingenieros que están aquí en el salón. Muy bien. Como ve el doctor Meli, no está solo. Aquí. Creo que la sesión de hoy, al margen de la gran semana que hemos tenido con el doctor Huerta, ha despertado mucha inquietud. Me acuerdo cuando estaba en la licenciatura y empecé a escuchar bóvedas, pero ¿por qué nunca me enseñaron esto a mí? No hay clase de eso. Y con este pretexto creo que tenemos pie, sobre todo la facultad tiene la palabra para que esto no se termine el día de hoy, sino continúe un poco más con otras perspectivas, un poco más permanentes. Como se habrán dado cuenta, el enfoque particular es acerca de la conservación y la restauración, pero eso no es obstáculo para no conocer un tema tan interesante que difícilmente se va a agotar. No únicamente se queda en el asunto de los tratados de los siglos XV y XVI, pero estamos en el XXI y se siguen construyendo bóvedas, ya los vieron, y cúpulas y eso es importante. Y en fin, no se restringe nada más a una época particular ni a un estilo estilístico definido. Yo creo que esto valdría mucho la pena, hacer una manifestación ahorita en la rectoría y no salirse de ahí hasta que se establezca en la currícula queremos más bóvedas. Muchas gracias a los organizadores y a ustedes también. Gracias, Pepe. El doctor Hernández. Buenas tardes. Creo que aquí en México el tema de la historia de la construcción es un gran reto. Aquí, por lo que hemos visto, la historia de la construcción no solamente la va a dictar la estática ni la estética. Aquí en México es muy importante incorporar el fenómeno de los hundimientos diferenciales y el de los sismos. Son fenómenos que también tienen historia y que han tenido un impacto importante en nuestro quehacer arquitectónico y se ve reflejado desde los monumentos hasta lo más actual. Y para cerrar nada más, el doctor Fernando López Caramona dice que siempre aquel ingeniero que sabe arquitectura es mejor ingeniero y aquel arquitecto que sabe ingeniería es mejor arquitecto. Gracias. Gracias. Bueno, yo estoy muy contento y satisfecho de haber podido participar en este encuentro, sobre todo por darnos cuenta de las coincidencias que hay en diferentes perspectivas sobre este tema tan amplio que tiene que ver con la historia de la construcción. Debo decir que yo estudié en la UAM Azcapotzalco donde en los años 80 estaba prohibido enseñar y aprender historia. O sea, se quitó del plan de estudios la historia. El departamento que estudiaba cosas del pasado se llamaba evaluación del diseño en el tiempo. Era como mal visto el hablar del pasado porque nos podía contaminar de cosas que no deberían volverse a repetir. Entonces, por suerte el tiempo ha sacado estos temas a relucir y hemos visto cómo la importancia de la historia va cobrando su lugar. Y sigue habiendo escuelas donde tiene poco peso este tema, pero poco a poco va ganando su lugar. Pero la parte que nos preocupa a nosotros, sobre todo los vinculados con la arquitectura tradicional, es que es un reto porque no se puede enseñar algo que no se ha documentado. Entonces, la arquitectura de tierra, la arquitectura vernácula, la arquitectura tradicional, se está perdiendo y no tenemos registro de ella y en algunos casos no sabemos ni cómo se hacía o tenemos un registro equivocado de esta arquitectura. Entonces, hay un doble reto en esta construcción de una historia que nunca se documentó porque no había manuales, la gente autoconstruía, los bovederos de Lagos de Moreno saben cómo hacer las cosas, pero nunca lo han escrito. Entonces, aprenden haciendo. Entonces, esta parte es un reto para la enseñanza-aprendizaje, pero también para la documentación de temas que han quedado fuera de los estudios históricos. Yo creo que es una invitación para investigadores y para estudiantes para acercarse a estos temas porque están por hacerse, no hay nada escrito sobre ellos. Muchas gracias. Gracias. Yo a mí me gustaría retomar una frase que dijo el doctor Santiago Huerta hace unos instantes cuando nos dio su breve charla sobre esta historia de la historia de la construcción, que dijo el hilo no se llegó a romper, hablando de sus profesores que por ahí rescataron un hilo, que parece que lo tenemos que rescatar porque está a punto de romperse. Fue muy emotivo ver a nuestro querido maestro Fernando López Carmona aparecer aquí en pantalla y desde luego creemos que personajes como López Carmona o Juan Antonio Tonda nos están entregando un testigo que tenemos que tomar y que recuperar esta forma de transmitir conocimiento también. Yo quiero agradecer a todos los participantes en este coloquio de cierre, pero en particular agradecer al doctor Santiago Huerta que haya venido y que hayamos tenido la fortuna de poder escucharlo en estos cuatro días anteriores. Y bueno, está ahí latente, digamos el compromiso que ya adquirimos de organizar el tercer Congreso Hispanoamericano Historia de la Construcción. El primero se hizo en Segovia en 2015, el segundo se hará en octubre de este año en San Sebastián y la idea es que ya estos congresos atraviesen el charco y que México sea la puerta de entrada para que estos congresos se hagan en el resto de Latinoamérica también. Hay fechas ya fijadas, lo único que sabemos hasta ahora es la fecha, y es del 21 al 25 de enero de 2019, o sea que esperemos que estén todos atentos. Muchas gracias. Pero hay unos minutos para que algunos de ustedes hagan alguna pregunta del ingeniero Hitler. Gracias. No quiero dejar pasar la oportunidad. Primero para agradecerle al doctor Huerta esta espléndida semana. Yo le hacía un comentario el día de ayer, si no me equivoco. A varias personas que vi aquí el primer día me dijeron voy a estar dándome mis vueltas. La verdad es que la vuelta fue constante y los vi todos los días aquí, todo el tiempo. Por algo fue... Pocas veces ve uno a una persona tan apasionada de su trabajo profesional, con tanto conocimiento y tanta capacidad para poder transmitir. De veras es un agradecimiento, yo sé que es un granito de arena, pero vale la pena decirlo. La otra cosa que yo quería comentar, también muy brevemente, pero creo que es importante, es mi experiencia personal. Es difícil hablar de uno mismo, pero yo estudié la carrera de ingeniero civil, soy ingeniero titulado, sin embargo, pocas personas saben y estoy seguro que el doctor Roberto Melli, a quien conozco de toda la vida, no lo sabe. Yo fui estudiante de la Facultad de Arquitectura también, mientras estaba con ellos trabajando en el Instituto de Ingeniería, como yo no tenía novia en ese entonces, después sí, pero como no tenía novia en ese entonces, además de estudiar tercer año de ingeniería, hice primero de arquitectura y trabajé en el Instituto de Ingeniería. Para mí fue un año muy especial. ¿Qué aprendí de esto? Aparte de todo lo que aprendí de estructuras en el Instituto de Ingeniería, el contacto con la Facultad de Arquitectura, los estudiantes de arquitectura, luego el ejercicio profesional, donde en algunos cargos directivos, donde he tenido que ver proyectos muy de cerca, me han enseñado algo que los ingenieros no sabemos. Estamos acostumbrados a ofrecer nuestra ayuda a los arquitectos. El doctor Meli mencionaba la tecnología, hay mucho que nosotros podemos ayudar, pero necesitamos nosotros de los arquitectos, necesitamos nosotros ayuda de los arquitectos. Lo que decía el doctor Agustín Hernández, un ingeniero que sepa arquitectura es mejor ingeniero. Saben más de estructura los arquitectos que de arquitectura sabemos los ingenieros. Hace falta la ayuda de los arquitectos para que las construcciones sean mejores. La ayuda en el sentido de ayudar a los ingenieros civiles. Estoy convencido de esto después de 50 años de ejercicio profesional. Si de algo sirve, se los dejo en la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias. En mi experiencia personal, sobre todo en la cuestión de la catedral, del trabajo de la catedral, veíamos que los arquitectos poco a poco se iban convirtiendo en ingenieros y los ingenieros poco a poco se iban convirtiendo en arquitectos. Bueno, pues… ¿Alguien más? Bueno, antes nada, el panel que tenemos enfrente es realmente un panel de lujo, como han dicho. Y estamos hablando, y nos hemos pasado hablando de estas estructuras que, como bien dices, se mantienen por la masividad, por el peso, por la gravedad. Esta masividad de las estructuras de la postería es importante contarla. O sea, Santa Prista, que es un edificio que yo he estado trabajando, es 14 mil toneladas. Si hacer estructuras es soportar cargas, para nada son estructuras triviales las que tienen que soportar cargas de esa magnitud. Dice Ricardo Aroca que estos edificios a veces se sostienen gracias a que son tan masivos que cuesta más trabajo demolerlos que dejarlos en donde están. Ahora, esto de este gran peso que tienen las estructuras de la mampostería, esta Santa Prista pesa lo mismo que un edificio de 25 por 25 metros por 30 pisos, o un cubo de 17 por metros de lado, hace pensar que no son unidades continuas definitivamente, o sea, son elementos discretos, como bien lo ha marcado Santiago. Y en el caso de las unidades de Santa Prista, pues está la fachada de las torres con el paño de fachada, en donde cada una de las torres pesa 400 o 500 toneladas y el paño de la fachada pesa 40 o 60 toneladas. Las bóvedas de la nave, que son mucho más ligeras, el crucero y la sacristía, todos estos como elementos independientes, que si uno revisa los periodos fundamentales de vibración que es muy complicado hasta ahorita, incluso en las ponencias, no se ha dado una manera como clara de hacer esta revisión, porque yo no les creo a los modos de vibración que presentó Lastra, vamos, por más divertidos que sean estos modos de vibración sacados a partir de condiciones elásticas, como bien demostró Huerta, no tienen como mucho que ver con la realidad, da la impresión. Pero al final de cuentas, estas diferentes unidades estructurales es como tener una serie de bailarines en donde cada uno de ellos lleva su ritmo con la misma música, que sería el sismo básico. Entonces, esta parte, ¿hasta qué punto se ha avanzado en estas partes de los análisis menos elásticos y más orientados hacia el trabajo de las estructuras por bloques, como podríamos decir? ¿Y hasta qué punto todavía tendremos que depender de estos métodos que de alguna manera no nos dicen cómo funcionan las estructuras de una postería, por un lado? Esa era una de las cosas que yo quería preguntar. Y la otra, cuando Enrique Lastra habla de los materiales que hay que rescatar de esta historia de la arquitectura. Le faltó uno, la madera, que está al lado de la piedra formando la mayor parte de los edificios. Gracias, arquitecto Ricalde. Si no es el caso, si alguien quisiera contestar a lo que preguntó el arquitecto Ricalde. Bueno, no es contestar, es hacer una observación. Se habla de arquitectos e ingenieros. Esa distinción es muy reciente. Desde el punto de vista de la historia de la construcción, tiene menos de 200 años. ¿Qué era Miguel Ángel? Miguel Ángel era arquitecto o ingeniero o escultor o pintor. ¿Los maestros constructores de las catedrales qué eran? Es decir, lo decía Salvador, hay una ley no escrita en la arquitectura moderna y es que está prohibido construir bóvedas. Y prácticamente es así. Solamente Le Corbusier, de los pocos maestros modernos que se atrevió a hacer bóvedas, la verdad es que la bóveda es un elemento, a lo largo de la historia fue un elemento fundamental. Yo así decía, todas las circunstancias de la construcción se derivan de la bóveda. Ahora mismo, es verdad que tenemos muchas otras opciones, pero la bóveda es una opción. Se puede construir bóvedas y se demuestra que en México hay muy buenos bovederos. En España menos, pero hay alguno. Y nada más, eran unas solicitudes nada más. Félix Candela, es arquitecto y hace ingeniería. Pierluigi Nervi es ingeniero y hace arquitectura. Hay muchos personajes muy reconocidos de la historia contemporánea de las estructuras, desde Dishinger, Bowersfeld en Alemania, Torroja en España, por supuesto. primero, Antonio Gaudí, Antonio Gaudí, que también sus formas no son caprichosas, sus formas tienen un sustento, una justificación que él estudia con base a los modelos colgantes, ¿verdad? Tracción pura, ahora hago comprensión pura. En fin, creo que la gente que se ha preocupado por abarcar ambas disciplinas tiene más probabilidades y lo ha demostrado de lograr una mejor arquitectura y una mejor ingeniería. No estoy a favor ni de la arquitectura ni de la ingeniería, estoy a favor de los dos, que seamos equipo, que nos apoyemos, que colaboremos y si el ingeniero nos está haciendo un llamado a los arquitectos, los arquitectos le hacemos un llamado a los ingenieros para que sigamos cerrando lazos de hermandad e ir más adelante. Y por último menciono una experiencia actual que estoy viviendo que es la obra de la biodieste, es un ingeniero que también hace arquitectura, entre otros. Bueno, agradecemos al doctor Javier Cortés Rocha, al doctor Juan Ignacio del Cueto Ruiz Funes, vino, y al doctor Agustín Hernández Hernández, la organización del curso magistral mecánica de las estructuras históricas, el enfoque del equilibrio, que se ha realizado como preámbulo a la organización del tercer congreso hispanoamericano en estructuras históricas, que como ustedes ya saben se tiene planeado desarrollar en México en el año 2019. y para mayor precisión nos acaban de decir que este va a ser los primeros días del mes de enero, en el mes de enero. El curso sin duda fue muy interesante y completo, me ha permitido recibir por los pasillos de la facultad muy buenos comentarios, especialmente de nuestros profesores, quienes asistieron con regularidad. Los comentarios son, entre otros, muy buen curso, el mejor curso de todos, excelente, han sido algunos de los comentarios que me han expresado, alguien más dijo me quedé hasta el final. El curso constó de cuatro partes, la primera un curso introductorio impartido por el doctor Agustín Hernández Hernández, quien aprovechando la presentación del libro titulado proyecto de corrección geométrica catedral y sagrario metropolitanos, apenas presentado en nuestra facultad el pasado 5 de abril en el Teatro Carlos Lazo y que por cierto ya le fue obsequiado al doctor Santiago, perdón, bueno, ya le fue obsequiado este libro. el doctor Agustín Hernández explicó a detalle incluso realizando cálculos precisos la manera como que se concibió y resolvió el proyecto para reponer hasta donde fue correcta la geometría original de los edificios para su salvaguarda, trabajo extraordinario que fuera calificado como heroico por el doctor Cortés Rocha. El propósito bien cumplido por el doctor Agustín Hernández Hernández fue que los asistentes comprendieran con esa introducción y con mayor amplitud las disertaciones del doctor Santiago Huerta. Nos comunicaría posteriormente en el curso de mecánica de estructuras históricas la filosofía que hay detrás con el que en una segunda etapa el programa continuó. Todos quedaron muy contentos y le aplaudieron al doctor Agustín Hernández la claridad de sus exposiciones. El curso magistral mecánica de las estructuras históricas el enfoque del equilibrio continuó durante cuatro días con la muy bien recibida participación del doctor Santiago Huerta Fernández profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid y presidente de la Sociedad Española de Historia de la Construcción como profesor visitante. nos deja su tesis y propuesta para reconocer a la historia de la construcción como una disciplina por derecho propio. El curso ha convocado a docentes y alumnos de nuestra facultad obteniendo una excelente respuesta. El doctor Huerta señala que no puede haber trabajo de restauración sin comprender cómo funcionan las estructuras históricas. Es fundamental conocer el trabajo mecánico, el equilibrio y la razón de las fallas estructurales y cómo se manifiestan o por lo contrario conocer la razón de su estabilidad en razón del trabajo intelectual de sus autores. El doctor Huerta con el programa del curso nos ha ilustrado a detalle sobre el funcionamiento del arco, la bóveda, la cúpula y la estructura gótica. Nos apoya también en este propósito de actualización y búsqueda del conocimiento con una extensa bibliografía que nos informa que está a nuestra disposición a través de la biblioteca digital de la Universidad Politécnica de Madrid que al interesado que así lo considere le permitirá sin duda profundizar. Quedamos muy entusiasmados con los conocimientos adquiridos y la información recibida y como me lo han expresado varios docentes a la vez inquietos con la necesidad de ampliar nuestros conocimientos en el tema más para aquel profesional que tiene el encargo de intervenir los edificios históricos de nuestro país. Vamos a recabar también la opinión de los presentes con una breve encuesta que les pedimos llenar por ahí ya tienen unos papelitos les pedimos que al final nos lo entreguen en esta mesa para que nos hagan el favor de expresarnos su opinión. la tercera parte del coloquio que acabamos de concluir y con la explicación de casos de estudio específico cerrando con broche de oro el evento en el que si algo nos pudo faltar fue tiempo. Pendiente para mañana nos queda la última y cuarta parte que consiste en tres visitas guiadas a la Catedral Metropolitana Santa Teresa la Antigua e Iglesia de Loreto. Seguro que a partir de este curso veremos los monumentos de una forma sin duda diferente. Observaremos las grietas los hundimientos las deformaciones los desplazamientos las inclinaciones y encianchamientos a la luz del conocimiento adquirido. Espero que no lo veamos con aprecio. Quiero agradecer que quedan los testimonios de las sesiones grabadas en video ahí lo tenemos por la coordinación de producción audiovisual de nuestra facultad videos que la DECAD pondrá a disposición de nuestra comunidad en los próximos días a fin de tener la oportunidad de revisarlos con cuidado o bien que estas disertaciones puedan ser conocidas por quien no pudo asistir y no perdernos detalle alguno. Nuevamente al comité organizador y al doctor Santiago Huerta nuestro agradecimiento con la seguridad de que estaremos pendientes del tercer congreso hispanoamericano de historia de la construcción. A mi manera de ver queda finalmente una pregunta por hacer. ¿Quiénes serán los encargados de intervenir las decenas de miles de monumentos con carácter patrimonial o no que existen en nuestro país y que tienen un importante valor histórico para su preservación? ojalá que haya muchos arquitectos e ingenieros que comprendan la mecánica de las estructuras históricas y el enfoque del equilibrio. Muchas gracias. Le voy a ceder el micrófono al doctor Javier Cortés Rocha para que lleve la conducción de la mesa de clausura si me hace el favor. Bueno, yo creo que quienes tienen que… creo que se hizo una muy buena relatoría del curso y yo ya no quisiera tomar más tiempo de ustedes, por lo cual… Muy buenas tardes a todos, estamos aquí para la ceremonia de clausura y bueno, primero que nada para agradecer al doctor Santiago Huerta, como ves, llenaste las expectativas. En algún momento creo que que dijo que eran demasiados, pero todas, por lo menos todos los informes que se concluyeron en esta relatoría, pero que además han llegado a la dirección, a todos nos tienen esa pantalla. Yo me puse una, que pensé que nunca la iba a usar, pero me regalaron una corbata de la Politécnica, entonces me cambié a la corbata de la Politécnica para que, bueno, les informes en la Politécnica, que ya estoy por volverme Politécnico, porque me pareció que después de tu presentación habría que volverse Politécnico. Yo quisiera hacer la palabra, bueno, agradecer primero la presencia del doctor Javier Guzmán Urbiola y del doctor Raúl Delgado Lamas, porque en este sentido nosotros sabemos que el trabajo que se desarrolla en la universidad no tiene sentido si no trabajamos con todos aquellos que finalmente a través de la Secretaría de Cultura, a través de Limba y de Lina, como tradicionalmente los conocemos, trabajan de la mano con aquellos que conservan la ciudad y tienen un conocimiento sobre las estructuras históricas. Por otro lado, también sabemos que la visión que nos hizo lo fuera de compartir Santiago Huerta, a veces se sale de la visión tradicional en la que hablamos de la historia de la arquitectura, al hablar de la historia de las estructuras nos da una perspectiva distinta que necesitamos hacer compartir a la sociedad en general, no es una perspectiva que sólo se pueda quedar en las universidades, sino que es una perspectiva que tiene que salir y formar parte de esta cultura de la conservación del patrimonio. No sé si pudiera, creo que por tiempos históricos, primero el INA. Bueno, muchas gracias, una felicitación por la organización del curso, yo me siento realmente satisfecho y me ha generado algunas inquietudes también, yo creo que frente a los nuevos desafíos en nuestro país, de todos tipos, está el Brexit, está el arribo de Donald Trump a partir de enero al gobierno de los Estados Unidos, situaciones críticas económicas en nuestro país, creo que estamos aquí también para reflexionar sobre una probable triada entre, encabezada quizás por la academia para evitar y conjurar problemas como el que nos marcó aquí en la mañana el arquitecto, el profesor, el docente de la Universidad Autónoma Metropolitana, de tener recursos y no tener la orientación y la guía de la academia. Yo hablo de una triada encabezada por la academia, por las autoridades y por la sociedad para poder encarar estos nuevos desafíos. El patrimonio cultural edificado de México, solamente el que es propiedad de la nación, que es propiedad federal, es un universo de cerca de 20 mil inmuebles, ni siquiera están inventariados ni catalogados ni conocidos todos, de repente hay quien dice que son 17 mil, otros que no. El INAH tiene actualmente catalogados 130 mil inmuebles que cubren todos los diferentes tipos de propiedad, propiedad privada, propiedad ejidal, propiedad comunal y desde luego lo que se conoce en México como los bienes de la nación. Es un universo de trabajo sin considerar inclusive ya los monumentos, porque son monumentos los conjuntos históricos, son una pieza monumental también. Hay 10 centros históricos inscritos en la lista de patrimonio mundial, hay conjuntos como la propia ciudad universitaria también que califica como patrimonio de la humanidad. y bueno, yo creo que nuestro país tiene muchísimos recursos, principalmente su recurso humano y dentro de este quizás el más calificado el de la academia y de ahí pues que apelo a que construyamos esta alianza, esta triple alianza entre la academia, las autoridades que tenemos también nuestras obligaciones y nuestras responsabilidades frente a estas necesidades y la propia sociedad. Todavía, por suerte, tenemos una enorme cantidad de artesanos, hay carpinteros, canteros, escayoleros, pintores y yo creo que esta división del trabajo y esta división entre ingenieros y arquitectos yo creo que es ficticia totalmente. a Félix Candela del cual me honro haber sido su alumno, le preguntaban que si era ingeniero o era contratista o era arquitecto o era matemático, era todo, era todo y en este país frente a una normatividad rígida que en la práctica y en los hechos se vuelve a veces flexible, pudo realmente hacer cubiertas como el pabellón de rayos cósmicos de un centímetro y medio de espesor cuando el reglamento de construcciones te obligaba que la dimensión mínima, la sección mínima de una placa de concreto no podía ser de 10 centímetros y bueno, la flexibilidad en nuestro país le permite desarrollar entre toda la década de los años 50 y 60 pues las prodigiosas cascarones de concreto entonces pues yo invito a la continuación de este desarrollo y sobre todo de lo que se hablaba en la mañana de la historia de la construcción por derecho propio una disciplina por derecho propio yo creo que es la historia de la arquitectura la historia de la construcción la historia de la filosofía la historia del arte es lo que se conjunta ahí en esa gran comunión muchas gracias gracias ¿nos das otra perspectiva Javier? Buenas buenas tardes a todos en primer lugar yo voy a ser muy muy breve así me lo pidió Dino del Cueto en primer lugar agradecer la invitación y así mismo agradecer también siempre que me reciban aquí con tanto afecto considerándome un par de ustedes cuando yo soy más solitario que el doctor Meli yo soy historiador en segundo lugar por supuesto los felicito por organizar este coloquio en el que no sólo se hizo un repaso de la historia de la arquitectura tomando como eje las cubiertas arquitectónicas sino poniendo el énfasis ya se ha dicho mucho en la historia de la construcción al INBA que me honro en representar ahora estos temas le interesan sobremanera como la institución federal y normativa que es porque todo ese conocimiento cuando ha habido necesidad aquí hay varios testigos buscamos asesorarnos y aplicarlo en ciertos otros momentos en que se ha requerido ya el doctor López Quintero en la mañana les explicó la grata experiencia en que participamos muchos profesionistas ingenieros arquitectos restauradores insisto hasta historiadores la grata experiencia en que participamos muchos al restaurar las cúpulas del Palacio de Bellas Artes y en esa en el 2004 a mí me tocó coordinar la restauración de la cúpula central no voy a repetir lo que seguramente José López Quintero el arquitecto López Quintero de modo muy claro les compartió este elemento en que digamos conviven una estructura metálica la estructura misma el concreto de los gajos el mosaico que lo recubre el cobre del acabado de esta estructura el bronce etcétera etcétera todo esto con módulos de elasticidad distintos que se contraen y se dilatan de modo diferente y que eso generó una serie de problemas grietas que en el año 2004 con ayuda del World Monument y el apoyo de muchas gentes nos propusimos solucionar fue un trabajo apasionante eso insisto no lo voy a repetir más bien yo lo que quisiera ahora es recordar a los participantes de aquellos trabajos y me disculpo de antemano por si olvido a alguien pero veo muchas caras aquí que me da mucho gusto de aquellos de aquella aventura el doctor Prado que nos asesoró Colinas de Buen Salvador Ávila el ingeniero Sánchez Don Oscar de Buen por supuesto Don Fernando López Carmona yo podía tener línea directa con él para consultarle una serie de cosas se formó un consejo asesor donde estuvo el queridísimo doctor Ortiz Macedo etcétera etcétera Maya Dada los insisto no quisiera ser injusto Juanito Urquiaga etcétera etcétera entonces cuando yo digo ahora me entenderán que me tocó coordinar aquellos trabajos bueno con ese equipo ustedes se lo imaginan ellos se coordinaban solos adiós gracias en fin es por ello que reitero que los felicito por dar cabida aquí en la facultad de arquitectura de la UNAM a este coloquio insisto felicidades y enhorabuena bueno yo quisiera nada más agregar que esto es el inicio de una larga experiencia juntos y falta un tiempo para el 2019 pero vamos a ser la sede del congreso mundial sobre estructuras históricas este evento en realidad abre camino a este congreso y yo espero que haya muchos miembros de la facultad que en su momento todavía tenemos en todo el 2017 y el 2018 para prepararnos y que pudiera haber una amplia participación por parte de la facultad y de los profesores porque cabe destacar que en este curso magistral Santiago tenemos como ya habíamos comentado profesores y alumnos y esto es extraordinario en la facultad de arquitectura el que los profesores hayan venido a participar en este curso creo que es para mí el mejor ejemplo de que hay espacios que no hemos de alguna manera atendido adecuadamente probablemente dentro de la facultad hay espacios donde muchos profesores también podrían participar y yo creo que este congreso sobre estructuras históricas nos va a abrir la posibilidad de siendo la sede en 2019 contar con la participación de toda la facultad y como sé que lo que están esperando es que finalmente concluyamos quisiéramos entregar los reconocimientos si me acompañan por favor si nos ponemos de pie desde luego al terminar los reconocimientos daremos la palabra al doctor Santiago Huerta pero primero para que sepas toda esta concurrencia los reconocimientos son de la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la División de Educación Continua y Actualización Docente en colaboración con el Centro de Investigaciones en Arquitectura Urbanismo y Paisaje y en forma representativa vamos a entregar solo los reconocimientos a quienes participaron hoy por la mañana en este coloquio y cubiertas arquitectónicas en México un enfoque desde la historia de la construcción al arquitecto Mariano del Cueto Ruiz Funes al doctor Luis Fernando Guerrero Vaca el profesor del Aguam del que hablaban el doctor Agustín Hernández Hernández miembro del SAU el arquitecto José Enrique Lastra de Huit al doctor José López Quintero al doctor Roberto Meli Piraya me pareció que ya iba de salida al doctor Juan Gerardo Oliva Salinas y tenemos los reconocimientos también para el doctor Javier Cortés Rocha que además coordinó también este curso y el doctor Juan Ignacio del Cueto Ruiz Funes Bueno y al abrir este curso magistral habíamos comentado que se había impartido un curso introductorio en este caso el reconocimiento para el doctor Agustín Hernández Hernández por el curso introductorio y desde luego sabemos que se juntaron todas las voluntades para que pudiera darse este curso magistral pero queremos agradecer y reconocer al doctor Santiago Huerta Fernández me voltó mi corbata de la Politécnica Universidad Politécnica de Madrid por haber dictado este curso magistral mecánica en las estructuras históricas el enfoque de equilibrio del 24 al 28 de abril de 2017 en esta universidad te lo agradecemos muchísimo gracias aplausos 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 y para concluir te cedemos la palabra no sé qué decir bueno muchísimas gracias estoy abrumado sinceramente no sé ha sido un reconocimiento un recibimiento muy cálido aprecio muchísimo la asistencia a las clases también las preguntas en México se pregunta más que en España o sea que en España cuando llega el turno de preguntas suele ser embarazoso porque no pregunta a nadie y aquí la gente pregunta y además pregunta con mucho sentido para mí es emocionante estar aquí ya lo he dicho a algunos mi padre nació en México o sea que tenemos lazos con México mi abuelo vino aquí emigrado mi padre y mis tíos nacieron aquí luego ya volvieron a España es un placer estar aquí agradezco mucho a la facultad de arquitectura por la invitación y también desde aquí a Manolo Blanco al director de la escuela de Madrid y se lo voy a decir se lo voy a decir yo creo que Manolo ya estará preparando una corbata pero de arquitectura pero y bueno ha sido una iniciativa yo creo que muy buena en España resulta muy difícil organizar este tipo de cosas es el camino el camino es la educación o sea hubo una fractura en la historia durante mil años se construyó de una manera y en cien años la arquitectura moderna barrió la construcción tradicional y nos estamos recuperando todavía el hilo no se llegó a romper hay artesanos canteros afortunadamente y se ha conservado el conocimiento también en los libros pero sí que es cierto que muchos de los problemas que tenemos en nuestro conocimiento de la arquitectura y arquitectos ingenieros historiadores arqueólogos por supuesto y todas aquellas personas que tienen un interés sincero en el mantenimiento de las cosas o que simplemente quieren saber porque no es lo mismo visitar una catedral con cierto conocimiento entonces ahí hay una labor que hacer y eso pasa por los jóvenes o sea a ellos les toca o sea es la siguiente generación la que pondrá en marcha este conocimiento y les toca a ellos nosotros lo hemos puesto en marcha pero les toca a ellos bueno muchas gracias gracias aplausos 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 Gracias. Gracias.